La asistencia del coro en reglamentario, presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, diputada Iris Varela, el segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar y la secretaria Rosalba Gil, así como la subsecretaria Intinejosa, acompañada de los diputados y diputadas indicadas en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó a la secretaría dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias especial correspondiente al día jueves 14 de enero de 2021. Una vez leídas por secretaría, se sometieron a votación y resultaron aprobadas. Seguidamente, el presidente designó una comisión integrada por los diputados Pedro Infante, Fidel Vázquez y Gladys Requena para verificar las credenciales de los diputados y diputadas electos quienes se encuentran en el hemiciclo de sesiones para su juramentación. El presidente ordenó dar lectura a la cuenta. En relación al primer y segundo punto de la cuenta, la secretaría anunció los nombres de los ciudadanos diputados a juramentar. Diputados principales, William Parada, Albino Bracho, Rosario Bisales, Luis Abdel Martínez y Blanca Cao, para ejercer sus funciones como institucionales, como diputados principales electos a la Asamblea Nacional. Asimismo, se leen los nombres para la juramentación de los diputados suplentes que se señalan a continuación. Carolina Carreño, Carlos Rabán, Glami Gizarra, Lizeth Díaz, Silvia Márquez, Gladys Mengual, Aleida Cardoso, Vicente Galo, Liliana Salas, Suyín Goliat, Luisa González, Marixa Matos, Jean Briceño, Deciré Fernández, Iraima Matos, Carolina García, Carlos Rodríguez, Rodríguez, Kemi García, Elvis Méndez, Luis Villarroel, Rosario Montaño, Luis Blanco, Angélica Barroso, Yuray Maquintero. Seguidamente, se tomó el juramento de ley. En relación al punto 3 de la cuenta, se mencionó comunicación suscrita por el diputado Javier Bertucci del Partido Esperanza del Cambio, quien solicita y notifica la conformación de su fracción parlamentaria. En relación al punto 4, se lee comunicación suscrita por el diputado indígena Jimis Rodríguez, presidente del Parlamento Indígena de América, en la que anuncia la designación de su junta directiva, quedando conformada de la siguiente manera. Presidente, diputado Jimis Montiel, primera vicepresidencia, diputada Cariela Medina, segunda vicepresidencia, diputado José Mavio, asimismo secretario, ciudadano Dalwin González y la ciudadana Yasmili Palmar, subsecretaria. Seguidamente, se abrió espacio para los derechos de palabra y puntos de información por parte de los diputados. El presidente realizó breves comentarios y manifiestó las condolencias al diputado por el Estado Táchira, Frey Bernal, por la pérdida de su hermana. En segundo lugar, sugiere a los diputados que urgen la necesidad de la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. En tercer lugar, expresó el nivel de gravedad de deterioro y destrucción de la sede del Parlamento. Pido excusa a los diputados y que se está trabajando en proceso de inspección, lo cual ha determinado que no es nada más el deterioro por razones de mantenimiento. Mencionó que fue una verdadera destrucción de la sede administrativa del Parlamento en el edificio Pajarito, en el recinto del Capitolio Federal, así como el grave riesgo que corre la cúpula del Capitolio, es decir, la cúpula del Salón Elíptico, la cual está seriamente maltratada. Continuó diciendo que la Junta Directiva en su primera reunión se declaró en sesión permanente de emergencia para atender todos estos asuntos, buscando personal experimental y profesional para que de inmediato se aboque a la restauración inmediata de los espacios del Parlamento Nacional. El presidente pidió a la secretaria dar lectura de la propuesta del orden del día. Se leyó el punto número uno, designación de los presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes y de las comisiones especiales de conformidad a los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación a los artículos 27, número 11 y 38 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. En el punto número dos, propuesta del proyecto de reforma parcial del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. El presidente puso en consideración el orden del día leído debidamente por secretaria y resultando aprobado. Seguidamente, el presidente hizo referencia a la propuesta de agregar un segundo vicepresidente a la conformación de la directiva de las comisiones permanentes. Asimismo, se pasó a la designación de las comisiones permanentes, como se le da a continuación. Comisión Permanente de Cultura y Recreación, preside, diputado, de Arle Herrera y la diputada Sol Musé como vicepresidenta. Seguidamente, se designó en la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas a la diputada Aloba Núñez como presidenta y como primera vicepresidenta a la diputada Anissa Maldonado. De inmediato anunció que ese mismo día, después de la sesión, se iba a instalar la Comisión Especial para el Diálogo y la Paz y Reconciliación Nacional, convocando a los diputados de la misma y que se mencionó a continuación a la sesión. Diputado, presidente de la Comisión, Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente, diputado Luis Martínez, segundo vicepresidente, diputado Francisco Torrealba, los diputados miembros, diputado Timoteo Zambrano, Javier Bertuche, Angelita Mayo, Nicolás Maduro Guerra, Roque Valero, María Carolina Chávez, Roidaza, Antonio Vides Torres, Rudy Fuerta y Bucigaleano. La secretaria leyó el segundo punto de la agenda propuesta del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. En este punto, el presidente da derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien señaló que considera pertinente la modificación del reglamento interior y debate para adecuarle la situación interna. Posteriormente presentó el proyecto del reglamento interior y de debate a la Asamblea Nacional con su exposición de motivos para que se abra el debate en la Comisión de Política Interior y pueda ser discutida, aprobada en segunda discusión, con un debate de artículo por artículo. Igualmente hizo mención el contenido de la exposición de motivos entre lo que destaca la nueva composición organizativa y estructural de la Asamblea Nacional con la elección de sus 277 diputados y diputadas y que se hace imperativo y necesario adaptar sus funciones. Al respecto interviene el diputado José Correa expresando su acuerdo en cuanto a que tenemos que adecuarlo a los nuevos tiempos de reglamento, es lo más correcto y que esa fracción parlamentaria oportunamente en la segunda discusión hará las observaciones pertinentes y correspondientes. Seguidamente el presidente sometió a consideración a los diputados, a los diputados y diputadas aprobó la propuesta del reglamento de reforma pasal del reglamento interior y de debate la cual resultó aprobada en primera discusión. El presidente expresó sus felicitaciones al Estado Lara como motivo del día de nuestra Divina Pastora. Posteriormente solicitó a la Secretaría la lectura del artículo 129 del reglamento interior y de debate referido a la representación parlamentaria de los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas. El presidente recomendó a los diputados que se reúnan por bloques estadales en esa discusión, hagan la designación o sugerencia de uno o dos diputados o diputados que nos representen ante los consejos de planificación de cada uno de los 23 estados. Posteriormente el presidente instó a la Secretaría a dar lectura a los artículos 130 y 132 del reglamento interior y de debate referido a la representación de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado de las delimitaciones en el desempeño de otras funciones mientras se detente el cargo en representación de esta Asamblea. El presidente otorga el derecho de palabra al diputado de Judá Cabello quien propone al diputado Francisco Melías para que nos represente en las sesiones ante el Consejo de Estado. Sometió a votación, resultó aprobado por unanimidad. Posteriormente el presidente otorga un punto de información referido al diputado Germán Escarra, presidente de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de Venezuela sobre Guyana Ezequiva, quien hizo referencia al objeto contenido, naturaleza y alcance de los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas. Agotada el orden del día, la presidencia es doctor a que se acelere el trabajo de las comisiones permanente. Se adicionó que la semana que viene se presentará el plan de trabajo para el despide de los diputados y diputadas en el territorio nacional para la atención de las materias que competen directamente a este Parlamento. Agotada la materia del orden del día, el presidente levantó la sesión y convocó para el día martes a las 2 y 30 de la tarde. Esto, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida secretaria. Perdónenme la novatada, honorables diputadas y honorables diputados, diputados, pero no sé si es natural y cotidiano que así de ruidosa sea la Cámara cuando la ciudadana secretaria está leyendo el acta, pero por una razón de cortesía yo solicitaría que si tienen alguna tertulia o alguna conversación, salgan brevemente y conversen y podemos escuchar el acta. Quizás son así de ruidosos todos los parlamentos del mundo, pero hagamos un esfuerzo para escucharnos en esta oportunidad. En consideración de las honorables, adelante el diputado Diosdado Caballos Rondón. Buenas tardes a todas y a todos, queridos colegas parlamentarios y parlamentarias. Sí, presidente, una observación con respecto al acta. Aparece como juramentada la diputada Angélica Barroso. Ella no fue juramentada la semana pasada, está presente hoy para ser juramentada. Y aparece en el acta de leída, como que hubiese sido juramentada, lo cual no ocurrió. Solo para la corrección. Ciudadana secretaria, sírvase de hacer la corrección que plantea el diputado Diosdado Cabello. Copiado, presidente. Con la correspondiente corrección que se acaba de hacer al acta, la someto a consideración de las honorables diputadas y diputados. Sírvase de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobada el acta por unanimidad. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura a la cuenta. Leo, presidente. Cuenta, comunicación suscrita por el diputado nacional Miguel Ángel Pérez Abad, mediante la cual solicita permiso por cinco días. En cuenta. Comunicación suscrita por el diputado del estado Táchira Ezequiel Pérez, mediante la cual solicita permiso por siete días y solicita la juramentación e incorporación de su suplente. En cuenta, procedase. Comunicación suscrita por el diputado, por el estado Carabobo Héctor Agüero, mediante la cual solicita permiso por cuatro días y solicita la juramentación e incorporación de su suplente. En cuenta, procedase. Comunicación suscrita por la diputada por el estado Zulia, Ida León Soto, mediante la cual solicita permiso por un día y solicita la juramentación e incorporación de su suplente. En cuenta. Vamos a proceder a continuar con el orden, con la cuenta del día de hoy. La juramentación de las ciudadanas y los ciudadanos como diputados suplentes. Sírvase de designar, designemos a partir de este momento una comisión conformada por los diputados, Jesús Faría, Robbex Apoleo y Nixon Maniglia, a los efectos de revisar y verificar las credenciales de los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas electas que se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones. Por favor, los diputados mencionados. Mientras se da la revisión de las credenciales correspondientes para la juramentación, sírvase, por favor, ciudadana secretaria, leer la lista de las diputadas y diputados a ser juramentados, por favor. Leo, presidente. Juramentación de los ciudadanos y ciudadanas como diputados y diputadas suplentes. Diputados Juan Simón I. Moset. Diputado Elvin Junior Hidrobo Pérez. Diputado Jesús Ramón Marcano Tenia. Diputada Carelis Coromoto Medrano Velasco. Diputado Denis Enrique Soto Arcia. Diputado Gustavo Adolfo Villapol Ríos. Diputado Edgar Alonso Orteaga Matute. Diputado Jeric Zahelgo Icochea Gámez. Diputada Yanexin Josefina Urbina Martínez. Diputada Cecilia Perozo León. Diputada Mayré del Valle Castillo Gómez. Diputada Demetria Casimira Monasterio Vásquez. Diputado Kelvin Alexander Maldonado Calderón. Diputado Guillermo Eloy Zulbarán Castillo. Diputado Doyle José Hernández Marín. Diputada Angélica Morón. Diputado Orlando Enrique Pérez Oropesa. Diputado Rafael Simón Chacón Guzmán. Diputado Jesús Abraham González Barrios. Diputado José Gregorio Noriega Figueroa. Diputado Franklin Leonardo Duarte. Diputada Luisa Angélica, perdón. Diputado Silvia Melina Vásquez. Diputada Angélica Barroso. Diputada Tania Altuve. Diputada Isis Cordero. Diputado Carlos Zavala. Diputada Ana Zanoja. Diputada María Luisa Freire. Diputado Augusto Martínez. Diputada Keila Hernández. Diputado Oscar Vásquez. Diputado William Montaño. Diputado Lisandro Cabello. Diputado Yuri Jiménez. Estado Presidente. Muy bien. Vamos a esperar entonces que se dé la verificación. Pueden continuar la misma tertulia, no hay problema. Gracias. 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 Ciudadanos, diputado Jesús Faría. Sírvase, por favor, informar el resultado de la verificación de las credenciales de las diputadas y diputados electos. Un micrófono, por favor, para el ciudadano diputado Jesús Faría. Gracias. 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 Vamos a proceder a la presentación. Gracias. 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 Amables diputadas y diputados, vamos a abrir un breve lapso para derechos y puntos de información. Gracias. Corrijo, vamos a continuar con la lectura de la cuenta del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sírvase leer el punto número 7 de la cuenta. Leo, Presidente, comunicación suscrita por el ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Poder Moral, Contralor General de la República de Venezuela mediante la cual informa que acuerdo a lo establecido en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, las diputadas y diputadas entre los 30 días siguientes a la toma de posesión de sus cargos deben consignar la declaración jurada de patrimonio. Asimismo, la Contraloría General de la República en el marco del control fiscal iniciará una auditoría para evaluar la gestión saliente de las juntas directivas de la Asamblea Nacional 2016-2020. Muchas gracias, Ciudadana Secretaria. Quiero aprovechar la oportunidad para informarle al cuerpo que el día de ayer recibimos la visita del Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, doctor Elvis Amoroso, quien de manera cortés y respetuosa se presentó a este Palacio Federal Legislativo para informar que desde el día 5 de enero empieza a correr el lapso correspondiente de 31 días para la presentación de la memoria de la declaración jurada de bienes de las diputadas y de los diputados. Yo les agradezco en consecuencia que cumplamos con ese requisito imprescindible de ley y también quiero recordar que las diputadas y diputados salientes de la pasada gestión del año 2016-2021 deben presentar lo que se conoce como la declaración jurada de bienes de salida. La no presentación de ese requisito imprescindible como está establecido en la ley contra la corrupción, en la ley de Contraloría y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están sujetos a medidas de inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República que van desde un año, en caso de que la diputada o diputado saliente o entrante no presenten su declaración jurada de bienes o si se determina en la investigación posterior de aquellos diputados que no presenten la declaración jurada o que presenten una declaración jurada inconsistente, si se determina alguna irregularidad o algún hecho de corrupción, la pena de inhabilitación en ese sentido será mucho mayor. Así que hacemos una exhortación a todas las diputadas y diputados que fueron electos en diciembre de 2015 y asumieron sus cargos como diputadas y diputados, el día 5 de enero de 2016, ponerse a derecho y presentar la declaración jurada de bienes, so pena de que la Contraloría General de la República asuma las opciones que están establecidas en la ley en caso de que no se presenten esas declaraciones juradas de bienes. También hicimos una solicitud al ciudadano Contralor para que se investigue y se haga una auditoría exhaustiva de las juntas directivas de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, a fin de que se determine si hay responsabilidades que también deberán nutrir el informe de la Comisión Especial determinada para tal fin, si hay algún tipo de situaciones que permitan explicar muchas de las cosas que estamos viendo aquí en el Palacio Federal y también de las denuncias que se han venido realizando en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, también para que poder explicar la aparición de súbitas y repentinas fortunas de depósitos mil millonarios en paraísos fiscales de Singapur, de Luxemburgo, de Suiza, de Panamá, que se establezca también, por ejemplo, cómo es posible que el Parlamento Venezolano o que la Junta Directiva del Parlamento Venezolano haya hecho negocios con unos ladrones en Paraguay para que una deuda que tiene Paraguay con la República Bolivariana de Venezuela de más de 300 millones de dólares fuera completamente condonada y según la información que ha sido publicada en medios de comunicación de Paraguay y de denuncia de parlamentarios de Paraguay, según esas comunicaciones, la comisión cobrada por los ladrones de esta Junta Directiva del Parlamento anterior y los ladrones de Paraguay está en el orden de los 26 a 30 millones de dólares. Hace cuatro días, el secretario de Estado Saliento, Mike Pompeo, publicó que se había entregado para ayuda humanitaria de Venezuela la cantidad de 1.200 millones de dólares. También sería importante que averiguara la Contraloría General de la República y que nutriera también a la Comisión Especial a dónde fueron a parar esos 1.200 millones de dólares. Esos 1.200 millones de dólares fueron depositados en paraísos fiscales porque para comprar ni un tapabocas se aportó ni un solo centavo de esos supuestos recursos que supuestamente la administración de Donald Trump le entregó a Juan Guaidó para ayudas humanitarias. Sería interesante también que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica investigue cuál fue el destino real de esos fondos y nosotros nos ponemos a la orden, también para solicitarle al Ejecutivo Nacional a fin de que se determine y se establezca con absoluta claridad que ni un solo dólar de esos 1.200 millones fue utilizado para ayudas humanitarias en Venezuela. Quizás fue utilizado para comprar mansiones de lujo en Bogotá, para pagar un alquiler de 12.000 dólares mensuales en uno de los barrios más exclusivos de Madrid para la residencia del señor Leopoldo López y eso no lo dice el diario 4F, la semanaria 4F, ni lo dice Ciudad Caracas, lo dice el diario ABC, que es el diario que consiente y acaricia con todas sus noticias al señor Leopoldo López. Fue tal el nivel de indignación que provocó en la sociedad española que 24 horas después de que el diario ABC publicara que Leopoldo López se mudaba a una residencia de 12.000 dólares mensuales, la retiró de su portal web, pero ya estaba la noticia plasmada. Sería interesante también que las Cortes Españolas investigaran si el dinero que supuestamente ha sido entregado a estos señores fue utilizado para los fines a los que fueron dispuestos. Todo eso se lo pedimos al ciudadano Contralor General de la República que se abriera una investigación especial no solamente de los fondos robados a Venezuela, no solamente de los bienes robados a Venezuela, de los activos sustraídos ilegalmente a Venezuela, sino también deben los parlamentos de Paraguay, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Portugal, de Gran Bretaña, investigar si recursos que ellos han aportado para supuestas ayudas humanitarias no han sido utilizados para la corrupción y el dolor. Síguense por favor, ciudadana secretaria, leer el siguiente punto. Punto de la cuenta número 8. Comunicación suscrita por el diputado del Estado de Aragua, Germán Escarra, mediante la cual solicita sea evaluada la activación de la Escuela de Formación Integral Parlamentaria Carlos Escarra Malavé, con la finalidad de seguir instruyendo a nuestros representantes ante la Asamblea Nacional con temas de formación constitucional parlamentaria y temas relacionados al entorno territorial de Venezuela sobre el esequivo y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Excelente, y le solicitamos al honorable diputado Germán Escarra, que suma la coordinación de esa escuela. Punto número 9 de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Nacional Gilberto Jiménez Prieto, presidente, y el ciudadano Castro Gil Rivera, secretario general de la Fracción Parlamentaria del MEP, Partido Socialista de Venezuela, mediante la cual notifican cómo quedó conformada la fracción según lista anexa. Punto número 10 de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado del Estado Nueva Esparta, Jules José Armas Vázquez, coordinador de la fracción del Partido por la Democracia Social Podemos, mediante la cual notifica cómo quedó conformada la mencionada fracción, se anexa el listado. Punto número 11 de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado del Estado Zulia, Juan Romero, mediante la cual solicita un derecho de palabra en consideración al Bicentenario de la Incorporación Definitiva de Maracaibo al Proyecto Bolivariano. Punto número 12 de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado nacional, Luis Eduardo Parra Rivero, mediante la cual solicita un derecho de palabra para representar el informe de su gestión como presidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2020-2021. Punto número 13 de la cuenta. Comunicación suscrita por la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del Poder Legislativo Nacional, mediante la cual consignan un informe especial sobre la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional. Asimismo, proponen una reunión de trabajo con la Junta Directiva y Sinalán, el presidente de la Asamblea Nacional, a fin de hoy propuesta sugerencia y puntos importantes como vocero legítimo de la clase trabajadora de la Asamblea Nacional. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Sobre el último punto de la cuenta, queremos informar a la Junta Directiva que el día viernes pasado se dio la reunión entre la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con la asistencia de la primera vicepresidenta Iris Varela y mi persona, con el sindicato y con las trabajadoras y trabajadores de la Asamblea Nacional. Ya escuchamos todas sus peticiones, todas sus posiciones, hicimos un plan de trabajo y les propusimos una nueva reunión en una semana para presentarle todas las respuestas a las inquietudes que nos presentaron. Oportunamente les presentaremos a ustedes también todas las conclusiones a las que llegamos con las trabajadoras y trabajadoras. Hasta ahora vamos en una muy buena relación con las trabajadoras y trabajadores que soportaron tanto en la gestión pasada. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados de la cuenta del día, sirvanse con la señal de costumbre, aprobado, por unanimidad. Vamos a abrir entonces un periodo para derechos de palabra de los honorables diputados y honorables diputadas. Diputado del Estado Zulia, adelante. Buenas tardes, compañeros presidentes, compañeros de la Junta Directiva, diputados, diputadas. En nombre de los compañeros del Zulia me permití solicitar esto a efecto de hacer del conocimiento y compartir someramente los elementos de la próxima celebración del Bicentenario de la Proclamación de Maracaibo a favor del proyecto bolivariano. Y lo hacemos desde el Zulia no basado simplemente en un sentimiento regional, como muchas veces se nos asigna a los Zulianos, sino por la importancia en términos de calibración histórica de lo sucedido el 28 de enero de 1821. Y como mi condición natural es profesor de historia, quiero muy sucintamente aprovechar esto porque esto amerita una discusión. En la historiografía oficial, sobre todo desde la Academia de la Historia de Venezuela, se ha acusado siempre a la provincia de Maracaibo, a la antigua provincia de Maracaibo, que incluía lo que hoy es el Estado Zulia, parte de lo que era Trujillo, Mérida y Táchira, como un espacio que no fue proclive al proyecto de independencia. Y nosotros esta celebración la queremos aprovechar para desmentir eso. Desde 1799 hay un conjunto de proclamas y acciones que están equiparadas con dos acciones nacionales mucho más conocidas. La conspiración de Wally España y la conspiración de José Leonardo Chirinos en la Sierra de Falcón. En 1799 un pardo, Francisco Javier Pirela, junto, miembro de la milicia de pardo, comienza una acción para buscar un pronunciamiento en la provincia de Maracaibo. Eso se repite en el año 1808, cuando desde la Junta Patriótica de Caracas también se efectuó exactamente lo mismo. Se repite en 1810, cuando el cabildo de Maracaibo, la élite del cabildo de Maracaibo, las élites siempre vinculadas a los intereses en contra de la patria, se opone al pronunciamiento que desde Caracas el 19 de abril de 1810 se dio. Pero eso no significó, y esto es importante que lo resaltamos, y lo queremos resaltar a propósito de la combinación del 28 de enero, que el pueblo, eso es los mulatos, los mestizos, los pardos, los tercerones, los saltos atrás, los indígenas, las mujeres, no participaran y no se pronunciaran a favor. Lo que conduce al pronunciamiento 11 años después del 19 de abril, cuando el cabildo de Maracaibo dijo que no a la propuesta de Caracas y el 28 de enero ese mismo cabildo, conjuntamente con el pueblo, se pronuncia, es un acumulado de contradicciones que nosotros queremos resaltar. Y lo que queremos aquí decir es que con la celebración del 28 de enero de 1821 y el bicentenario, el Zulia no sólo fue, sino que es hoy en día un baluarte en la defensa del proyecto bolivariano. Y como esto efectivamente es así, y vuelvo a insistir que no es sólo un tema de regionalismo, sino que lo que llamamos la campaña del Zulia, permite la campaña de Carabobo, y lo explico también sucintamente en un carácter histórico. Desde el año 1818, cuando a partir de la consolidación de la toma de Angostura, el propio Libertador inicia un cambio estratégico en la gesta de independencia, se plantea la campaña de Occidente, tomando como centro la ciudad de Cúcuta y la vinculación que el Oriente colombiano, el hoy Oriente colombiano, tiene con el Occidente venezolano. Eso no es nuevo en el pensamiento de Bolívar. Yo les debo recordar a ustedes que en el discurso de Angostura, perdón, en la Carta de Jamaica, en 1815, Bolívar deja muy claro un planteamiento sobre la conformación de una unión de naciones. Por eso es que UNASUR se llama unión de naciones, porque es en la Carta de Jamaica donde lo propone. Y cuando Bolívar propone esa unión de naciones, dice dos cosas. Sería óptimo que la capital fuera Maracaibo por su ubicación geográfica o el Istmo de Panamá. Y es tan clara esa visión estratégica del Libertador, que desde 1820, desde 1820, comienza a darle órdenes a Urdaneta para que comenzara una estrategia militar de ocupación y de establecimiento de lazos con ese pueblo, con ese pueblo llano, gulatos, mestizos, afrodescendientes, mujeres, que venían haciendo una resistencia muy importante desde el año 1811, 1812, 1814 y 1817. Pero que la élite que estaba vinculada en el puerto de Maracaibo, como hoy todavía hay élites en ese puerto de Maracaibo, vinculada a los intereses transatlánticos, no les permitía pronunciarse a favor del proyecto de independencia. Y es, recuerden, el año 1820, entre septiembre y octubre, cuando el general Pablo Morillo, por acontecimientos que suceden en España, en donde estaba por embarcarse un nuevo contingente de tropas que iba a renovar a las diezmadas tropas que Morillo había liderizado en 1815, intentando la reconquista de estos territorios. Eso no sucede porque esas tropas se rebelan y no aceptan venir a morir a nuestra América. Y eso obliga a Morillo a lanzar una relación que va a conducir al Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo y al armisticio. Y ese armisticio le va a permitir a Bolívar, contando con Urdaneta, iniciar la campaña de Maracaibo. Una campaña de Maracaibo que lo va a ir colocando progresivamente y va a hacer que se produzca los vínculos y las relaciones de Urdaneta para hacer que el pueblo de Maracaibo se pronunciara como se pronunció el 28 de enero de 1821. Y por eso es importante esto, porque la campaña de Maracaibo permite cuatro cosas que son fundamentales para la campaña de Carabobo. La primera es que el pronunciamiento de Maracaibo el 28 de enero de 1821 hace que en abril de ese año Urdaneta pase a ocupar la ciudad militarmente y controle ese espacio geopolítico. Y eso produce la segunda acción, que es la ruptura del armisticio. Diputado, lleva cinco minutos ya en derecha de palabra. Ya termino, señor presidente. Gracias, diputado. Y al terminar, ese armisticio permite distracción de tropas que van a cubrir la estrategia de Urdaneta y son tropas que no van a participar en Carabobo. Son tropas que van a hacer posible la toma de Cruz Carranillo, de Bartisimeto y la toma de Bermudes de Caracas y es por ello que la Torre no va a poder contar con un conjunto de tropas que van a ser esenciales en el triunfo que tuvimos. El punto en concreto, presidente, es que esta celebración debe ser una celebración nacional. Debe ser una celebración nacional porque es la ruta Carabobo. Y por lo tanto, desde la bancada del Zulia proponemos tres cosas muy esenciales. El óptimo sería que celebramos el 28 de enero una sesión de esta honorable y patriota Asamblea Nacional en el Zulia, pero sabemos las imposibilidades que hay. Pero le pido, señor presidente y miembro de la Junta Directiva, que se nombre una comisión que acompañe las celebraciones que vamos a realizar. Esas celebraciones van a iniciar el 28 de enero y estamos proponiendo una sesión conjunta del Consejo Legislativo y las 21 cámaras municipales y hemos hecho la propuesta y esperemos que la acepte, la sometemos acá, a que nos acompañe como orador el compañero Diosdado Cabello Rondón. Que nos honre acompañándonos en la ciudad de Maracaibo como orador. En segundo término, vamos a hacer un conjunto de acciones y les pido a esta Junta Directiva y a los compañeros diputados que nos permitan articular conjuntamente con la Comisión del Bicentenario que dirige mi buen amigo Pedro Calzadilla, porque en el mes de mayo también se celebra el Bicentenario del pronunciamiento de la Constitución de la provincia de Maracaibo, del Zulia, el departamento Zulia, y eso, sin lugar a dudas, hay que celebrar porque el Zulia, y con esto termino, Presidente, y me disculpa la extensión, el Zulia fue, es y será, clave en el mantenimiento de la unidad territorial y en el sostenimiento del proyecto bolivariano. Y más aún, ante las amenazas que están ocurriendo desde Colombia. Lo ratificamos y toda la bancada, creo que indudablemente nos acompañan en ese pronunciamiento. Esto es lo, señor Presidente. Muchísimas gracias al diputado José Romero. Nuestro abrazo y nuestra felicitación a la bancada del Estado Zulia de 25 diputadas y diputados, y a ese pueblo guerrero, ese pueblo levantisco, ese pueblo cantarino del Estado Zulia que disparó con la incorporación a la causa independentista el 28 de enero de 1821, lo que ahora se conoce como la campaña de Carabobo que culminaría, que tendría su punto fundamental el 24 de junio de 1821. Fueron los movimientos desde la anexión a la causa independentista de Rafael Urdaneta y de los patriotas de Maracaibo, los inicios o el disparador para la campaña de Carabobo. En consecuencia, quiero poner a consideración la designación de una comisión especial de esta Asamblea Nacional conformada por los diputados Ricardo Sánchez, Tania Díaz, Mario Silva, Roberto Mesutti, Orlando Camacho, Cristóbal Jiménez, Edgardo Ramírez, Angelit Edil Matamayo, Alfonso Enrique Campos, José Brito, Earle Herrera, Egle Sánchez y José Colmenares para que acompañen al diputado Diosdado Cabello en su condición de orador de orden de la sesión conjunta de los consejos legislativos y municipales del próximo día jueves 28 de enero. Continúa abierto el derecho de palabra, queridas diputadas, queridos diputados. Tiene la palabra el diputado Luis Parra. Señor presidente, demás miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, hoy precisamente solicitamos este punto de información para destacar la importancia de lo que vamos a hacer en las próximas horas, como lo establece el propio Reglamento Interior de Debate y, por supuesto, en la resolución de la Contraloría General de la República para hacer cuenta pública sobre la gestión que nos tocó y nos correspondió llevar adelante durante el año 2020-2021. Un año que cuando llegamos a este Parlamento estaba sometido a una profunda confrontación política. Y desde que llegamos a este Parlamento decíamos que teníamos unas premisas de lucha muy claras. Erradicar la confrontación política, trabajar por las soluciones y demostrar que es posible convertir en un Parlamento de soluciones el Parlamento Nacional. Eso fue lo que hicimos durante el año 2020. Fuimos al encuentro de los trabajadores, las primeras víctimas de la confrontación. Más de 5 mil trabajadores sometidos a una confrontación permanente donde las reivindicaciones no aparecían por ninguna parte. Comenzamos esa gestión y dentro de esa gestión la búsqueda de soluciones. Eso sí, fuimos al encuentro con los demás poderes del Estado que había una confrontación profunda entre el desconocimiento de las diferentes instituciones que como lo establece la Constitución en su parte dogmática existe y debe existir la cooperación entre los poderes. Allí también en su parte orgánica la Constitución establece cuáles son las competencias de ese Parlamento. Ese Parlamento había perdido el rumbo pues llegamos al frente de esa Junta Directiva con diputados que entramos en el camino de la sensatez pero volviendo a la Constitución y diciéndole al pueblo de Venezuela que íbamos a decir la verdad. Y la verdad es que allí recibimos un Parlamento destruido administrativamente que logramos estabilizar durante todo este periodo de este año y que allí están las cuentas de cómo recibimos ese Parlamento que fue sometido que fue sometido a la destrucción de sus bienes de toda su infraestructura y que nosotros estamos aquí para decir la verdad. Porque no vamos a cahuetear ningún tipo de situaciones irregulares pero tampoco vamos a avalar que esa destrucción y esa confrontación siga en el orden del día para destruir la institucionalidad de este poder legislativo. Por eso, señor Presidente, en una comunicación expresa en privado le solicitamos y le solicitamos también el apoyo a esta Cámara porque estamos dispuestos a someternos a cualquier auditoría de gestión presupuestaria aun cuando no manejamos un solo Bolívar de este erario público que le corresponde a este poder no emitimos una sola orden de pago podemos dar cuenta fehaciente, responsable y transparente que lo que hicimos en este Parlamento es lo que se necesita en la Venezuela decente para que juntos podamos renovar y cambiar a Venezuela. Nuestro informe lo haremos consignar a la Secretaría y también lo vamos a hacer llegar a la Comisión Especial a que se investigue todas las juntas directivas correspondientes y nosotros somos los primeros que nos colocamos a derecho porque no tenemos nada que esconder ni nada que temer. ¡Que viva Venezuela! Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado Luis Parra. Ciudadanas Secretarias sirve a consignar ante la Comisión Especial que analiza la gestión de las juntas directivas de la Asamblea Nacional entre los años 2016 y 2020 el informe correspondiente del presidente del periodo 2020-2021 de esta Asamblea Nacional diputado Luis Parra. Asimismo, sirve a consignar ante esta Junta Directiva el informe correspondiente para estudio, análisis y posterior intercambio con el ciudadano expresidente de la Asamblea Nacional Luis Parra. Continúa abierto derecho a palabra la diputada Ylenia Medina. Adelante. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta Iris Varela y vicepresidente y vicepresidente Hidalgo Bolívar. En el día de hoy la fracción parlamentaria de PPT del Bloque de la Patria quisiera solicitar una moción de urgencia en el marco de los artículos 77 y 79 del reglamento exterior y debate con el propósito de que este plenario apruebe que solicitemos al Tribunal Supremo de Justicia todos los fallos que en este periodo en ese lustro gravoso terrible oscuro que asumió lamentablemente la derecha venezolana sionista para llamarlo o para darle un calificativo que tal vez inclusive es poco para el daño que le han hecho a la patria. usted señor presidente hizo un preámbulo donde hizo un recorrido de todas las expresiones de la conducta indebida gravosa contraria a la constitución que han hecho quienes manejaban esta asamblea nacional. El propósito de esta moción de urgencia es solicitarle que creemos una comisión especial de un mes dos meses de duración lo que fuese necesario para solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia que nos presente todas las sentencias y fallos donde declaraba nula todos los actos leyes y acuerdos políticos que esta asamblea anterior dictó porque el planteamiento es que ellos tenían la directiva en ese momento tenía que acatar los fallos y como todos sabemos no fueron acatados. Corresponde entonces tomando en cuenta la importancia que esta asamblea nacional asuma y declare el acatamiento de todas las mismas y revise además toda la sentencia de manera tal para ver cuáles son aquellos elementos que deben ser atendidos por eso solicitamos entonces una comisión especial que en plena colaboración con el Tribunal Supremo de Justicia revise examine examine todas las sentencias de manera tal que podamos nada quede por fuera como todos sabemos todo desapareció no se sabe cuáles son las leyes y las leyes aprobadas acatadas tenemos que tener un compendio de las mismas y particularmente es urgente el estatuto de transición democrática el mal llamado estatuto de transición democrática que es un plan abierto claro y contundente para entregar y apoderarse despojar a Venezuela de los activos que tiene y estamos viendo en este momento que un tribunal el tribunal de Delaware en Estados Unidos decidió que va a vender CITGO evidentemente todos sabemos que el presidente de la república el ejecutivo nacional ha venido tomando todas las acciones que corresponden al ejecutivo nacional corresponde entonces a nuestra asamblea acatar acatar todas estas sentencias y con ese acto de acatamiento acudir a los parlamentos nacionales regionales internacionales e incluso en este caso al congreso norteamericano para de alguna manera contribuir a la estrategia que ha venido desarrollando el presidente de la república el ejecutivo nacional a través de la procuraduría general de la república para defender la soberanía de Venezuela y sus activos evidentemente el TCJ tiene una competencia exclusiva que es justamente declarar la nulidad de todos aquellos actos que colidan con la constitución sin embargo corresponde que esta asamblea acate lo que no hizo el anterior evidentemente todos sabemos que estamos contestes con eso pero importantísimo hacer un seguimiento importanzativo exhaustivo de todas esas de todas esas sentencias y fallos que se han dictado y proponemos esa comisión especial de uno o dos o tres meses de duración lo que fuera necesario pero debe ser en muy corto tiempo de manera que contribuya al trabajo que está haciendo la comisión especial para revisar los delitos que estas directivas en periodo 2016 y 2020 cometieron muchísimas gracias muchísimas gracias diputada esta junta directiva observa dos elementos el primero de ellos es que todas las sentencias emanadas del tribunal supremo de justicia respecto a las acciones inconstitucionales que se hubieran ejercido en el periodo pasado en la asamblea nacional son nulas de toda nulidad así fueron declaradas por el tribunal supremo de justicia es decir no requiere una revisión por parte de esta cámara de las sentencias correspondientes en segundo lugar es de trascendental la importancia de lo que usted está planteando sobre todo por la responsabilidad de la república que estos maulas vulneraron en el momento de asumir posiciones reñidas con la constitución y las leyes de la república pero precisamente existe una comisión especial que se declaró en emergencia para considerar que preside el diputado José Brito para considerar todos los elementos relacionados con la vulneración de los haberes de la república y lo del daño que se puede haber provocado a la población venezolana en esas gestiones correspondientes mi sugerencia si usted la acepta es que pase esa moción de urgencia y esa preocupación de la bancada del partido patria para todos para esa comisión especial se me ocurre también como está en sesión permanente que le den un derecho de palabra a la diputada y leña medina para que se considere de manera particular esta propuesta que usted está haciendo adelante diputada gracias señor presidente nuevamente por retomar la palabra justamente yo fui parte de la comisión de la comisión de contraloría y la comisión especial que trató el tema en el año pasado el año pasado justamente hicimos algunos planteamientos en ese orden y si así lo consideran perfectamente pero sin embargo nosotros algunos de los miembros del PPT quisiera debería estar presente quisiéramos estar presente nosotros estuvimos allí durante todo el inicio de esa investigación pero efectivamente no se avanzó entre otras cosas por la pandemia no fue posible pero algo fundamentalísimo corrijo si hubo un mal entendimiento nosotros no pretendemos revisar en el orden jurídico la sentencia es examinarla y que nada nada quede por fuera nosotros tenemos que conocer exactamente hasta donde llegó la perversión y la violación de la constitución por parte de ese grupo de diputadas diputadas que estuvieron al frente desde el año 2016 al 2020 gracias muy bien diputada por favor sírvese incorporar a un diputado del partido patria para todos de la bancada de patria para todos a la comisión especial correspondiente para que lleve ese punto en consecuencia no voy a votar la moción de urgencia sino que si estamos de acuerdo como quien la presenta está de acuerdo se incorpora un representante de la bancada de patria para todos a la comisión especial y llevará este planteamiento de urgencia allí sigue abierto el derecho de palabra pero estoy a punto de cerrarlo compatriotas y amigos diputadas y diputados se cierran los derechos los puntos de información de los honorables diputados y las honorables diputadas ciudadana secretaria sirva se dar lectura a la propuesta del orden del día orden del día punto número uno designación de los presidentes y vicepresidentas presidentes y presidentas vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes e integrantes de las comisiones permanentes de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 27 número 11 artículo 38 de reglamento interior y debate de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente punto número 2 constitución del comité de postulaciones electorales y designación de los integrantes de la comisión preliminar con la finalidad de designar nuevos rectores y rectoras en el consejo nacional electoral punto número 3 proyecto de acuerdo sobre la liberación de los recursos financieros necesarios para la vacunación contra el COVID-19 punto número 4 proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 15 de enero el día del maestro y la maestra en la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente voy a considerar la propuesta del orden del día pero antes de la consideración de la propuesta del orden del día resulta que el diputado José Brito había solicitado un punto de información y no fue no fuimos percatados en esta mesa entonces con la veña de las honorables diputadas y diputados vamos a dar ese derecho de información del diputado Brito tiene 5 minutos diputado señor presidente colegas parlamentarios feliz y bendecido día hoy 19 de enero del 2021 se celebró la instalación y juramentación de la comisión especial que investiga las acciones perpetradas contra la república por la directiva y miembros de la asamblea nacional del periodo 2016-2021 fue un amplio debate por cierto donde nos acompañó la primera vicepresidenta de la asamblea nacional colega de parlamentaria Iris Valera hubo un amplio debate donde entre otras cosas quedó claro que nosotros no confundimos diferencias con odio que no confundimos además el despropósito de la venganza con la necesidad de justicia y en mi caso particular en mi condición de parlamentario de oposición que además ratifico que nadie me quita lo bailado y que mantengo mi posición pero que definitivamente en un punto oscuro en un punto oscuro donde en todo caso se pretendió utilizar la esperanza de cambio del pueblo venezolano para expoliar y saquear a la nación quiero señalar en todo caso que hago referencia a un pasaje de Mandela cuando dijo no hagas con tus verdugos lo que hicieron contigo porque habrán ganado ellos nosotros que pensamos en voz alta que pensamos y nos levantamos y que levantamos la bandera de hablarle a Venezuela con la verdad de que aquí entre bomberos no se pisaran la manguera fuimos víctimas de un sicariato moral y además de lo peor nosotros ser sancionados bueno según ellos por diversas organizaciones y diversos países que definitivamente fueron medidas coercitivas que buscaron tratar de doblegarnos en lo moral pero nosotros definitivamente esas medidas nunca nos doblegaron porque para nosotros primero está Venezuela y primero Venezuela en otro sentido nosotros señalamos que en este caso en esta comisión lo primero que hemos decidido en el día de hoy es declararnos en sesión permanente a fin de dar respuesta temprana dada la magnitud de la investigación además esta plenaria nos ha dado un tiempo parenatorio de 30 días sin embargo no descartando solicitar una prórroga pero en 30 días tenga la plenaria la seguridad que esta comisión especial tendrá un informe preliminar para las primeras medidas luego de el debate y de las acciones a que hubiera lugar en consecuencia luego de iniciar esta comisión nosotros vamos a proceder el próximo día lunes el ciclo de comparecencias día lunes 25 de enero utilizando con la venia de la Junta Directiva los espacios del homiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo iniciar las comparecencias invitando en primer lugar al Tribunal Supremo de Justicia a la Fiscalía General de la República para que den cuenta de las acciones tomadas en relación a las presuntas actuaciones delictivas por parte de algunos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021 asimismo se invitará a comparecer al Defensor del Pueblo al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras organizar el ciclo de comparecencias por sectores según los daños patrimoniales exhortar a las autoridades competentes a ordenar la prohibición de salida del país de algunos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021 y quiero hacer énfasis en esto luego de que finalizó el periodo de sesiones y el ciclo parlamentario 2016-2021 ahora hay un concierto y disculpen porque esto nos resta la Majestad y tengo que decirlo con total franqueza hay una partida de malandros que se han complotado que no pasan de 30 que ahora se han declarado a una sesión delegada virtual de una presidencia virtual y que siguen expoliando y saqueando a la Nación el último episodio obtener de manera fraudulenta 18 millones de dólares para proceder a pagar a bufetes de abogados para recuperar activos de la Nación ni recuperan activos de la Nación y que definitivamente tenemos la presunción porque nosotros si garantizamos el debido proceso la presunción de inocencia y además el derecho a la legítima defensa pero tenemos la presunción que muchos de esos bufetes de abogados forman parte del grupúsculo de abogados de ese grupo que se llamó el gobierno interino en consecuencia señor presidente junta directiva colegas parlamentarios nosotros solicitamos la venida de la junta directiva para que el próximo lunes 25 de enero iniciemos el ciclo de comparecencias e interpelaciones utilizando los espacios del salón protecular del palacio federal legislativo es todo señor presidente gracias ciudadanos diputados se autoriza a esa comisión especial para utilizar los recintos correspondientes que solicitaron para el desempeño de sus funciones en consideración de las honorables diputadas y de los honorables diputados del orden del día de hoy aprobado el orden del día por unanimidad ciudadana secretaria primer punto del orden del día por favor designación de los presidentes y presidentas vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes así como de sus integrantes esto ciudadano presidente muy bien de las 14 comisiones permanentes que debían designarse deben designarse son 15 pero una está sujeta a modificación en cuanto se culmine el proceso de discusión en segunda discusión de la modificación del reglamento interior y de debate teníamos pendiente por escoger a la presidencia y vicepresidencia primera vicepresidencia de dos comisiones nos referimos a la comisión de administración y servicio cuyo presidente será a partir de este momento el diputado William Hill del estado Lara y como primera vicepresidenta la diputada Carolina Sestari de distrito capital respecto a la comisión de energía y petróleo hemos designado como presidente al diputado por el estado Anzuategui Ángel Rodríguez y primer vicepresidente el diputado por el estado Miranda Rodolfo Sanz quiero hacer la salvedad de que en cuanto sea aprobado la modificación del reglamento interior y de debates nosotros vamos a incorporar en una gran cantidad de esas vicepresidencias de las comisiones permanentes a los representantes de la oposición venezolana por tanto solicito al jefe de la bancada que presente las propuestas de las 14 comisiones para las vicepresidencias que aún no se han designado para la sesión del próximo jueves cómo no 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 tendríamos que usted me la presenta el próximo jueves pero habría que esperar la modificación del reglamento interior de debate gracias voy a proceder entonces a leer la composición de las comisiones permanentes ya debidamente conformada solamente falta la designación de algunas segundas vicepresidencias dando la orden a las honorables diputadas y diputados de que se instale el 100% de las comisiones permanentes antes del día de mañana a las 12 de la noche de manera que de manera que están a disposición ya la secretaria establecerá con ustedes la planificación logística correspondiente para que se puedan distribuir en el edificio de la francia y en los espacios mejor si son espacios abiertos del palacio federal legislativo a los efectos de las medidas sanitarias para el COVID para que se instalen estas comisiones permanentes no tenemos tiempo que perder queridas diputadas y queridos diputados comisión de política interior presidente diputado pedro carreño primera vicepresidenta diputada rosa león está conformada por la diputada cilia flores la diputada robert zapoleo el diputado antony coelo el diputado alberto aranguibel el diputado héctor zambrano el diputado juan francisco escalona la diputada maria iris varela la diputada marifred rodríguez el diputado jose manuel cohen el diputado henry hernández el diputado juan carlos alvarado el diputado ramón magallanes el diputado francisco ameliach la diputada luz coromoto chacón el diputado roger pinto el diputado juan manuel díaz y el diputado fidel vázquez comisión de política exterior presidida por el diputado timoteo zambrano primera vicepresidenta la diputada ilenia medina y conformada por los diputados de roy daza diputada de cirés santos diputada marleny contreras diputada vanessa montero diputado javier bertucci diputado hugo rafael chávez diputado germán escarrá diputado edgardo ramírez diputado saúl ortega diputado frey bernal diputado diputada victoria mata diputado miguel salazar diputada nos 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 liu rodríguez el nombre nos liu nunca lo ponen bien siempre a la doble de la ponen por todos lados es nos liu diputado jose regolio correa diputada taina gonzález diputado luis augusto romero y diputada azucena jaspe comisión de contraloría presidente diputado alexis rodríguez cabello vicepresidente primero diputado jose brito conformada por los diputados alexander cordero william benavides mario silva johnny bracho lisandro cabello eric mago félix barrio francisco gonzález jancarlo martínez y marú bolívar francar martínez john moreno ezequiel pérez jose salvador pérez winston ballenilla y las diputadas taína gonzález y mercedes sánchez perdón no van esta secretaria corrija por favor comisión de finanzas y desarrollo económico presidente diputado jesús farías primer vicepresidente diputado orlando camacho conformada por los diputados didalco bolívar nicolás maduro guerra ramón lobo giovanni blanco jose bien mamora la diputada las diputadas bus y galeano gerardina parada francilbis del valle martínez diputados andrés eloy méndez diputada américa pérez diputado vladimir miró miérez diputado ernesto luna diputado fiódor acosta diputado braulio álvarez diputada licet ziboney muñoz diputado dante rivas y diputada nancy pérez comisión de energía y petróleo presidida por el diputado ángel rodríguez primer vicepresidente el diputado rodolfo sanz y está conformada por los diputados andrés abelino álvarez lemar gómez gilberto pinto rober sandoval ángel marcano william rodríguez el vano del jesús sánchez oscar ronderos jose ramón rivero jose farías boada blanca rodríguez sony sánchez diputada sony sánchez judis betancur rosario montaño y diputados juzmen roa damelis chávez y carlos gamarra comisión de seguridad y defensa diputado presidente jesús suárez churio primera vicepresidenta la diputada gloria castillo y estará conformada por el diputado william parada la diputada enma díaz los diputados fernando soto rojas manuel quevedo fran morales la diputada lisset sabino el diputado giuseppe alessandrello rafael enrique ramos la diputada jenis elena cepeda maria magdalena rojas y daña quintero cuevas y los diputados darwin jaramillo pineda jose del carmen millán euribes guevara jolmar budiño john der duran y la diputada joana rosales comisión de desarrollo social integral presidida por el diputado pedro infante primera vicepresidenta la diputada diva guzmán y estará conformada por el diputado henry ventura el diputado emilio colina la diputada maria gabriela villarruel la diputada angedí tamayo el diputado diosdado cabello la diputada marglepis de la rosa hidalgo la diputada nilolia delgado la diputada gisela tovar el diputado jose regorio colmenares la diputada egles sánchez el diputado pedro lander el diputado francisco torrealba el diputado wils rangel el diputado carlos mogollón la diputada gabriela chacón y los diputados juan manuel díaz y jesús martínez comisión permanente de pueblos indígenas presidida por la diputada aloha nunyes primera vicepresidenta la diputada nicia maldonado y queda conformada por el diputado jimis rodríguez la diputada cariela aray los diputados jose nelson mabio nixon maniglia fabio cortez las diputadas nileida carraquel nuele hipocaterra los diputados edgar áñez alci de orlando sanz la diputada yarixa martínez el diputado leonardo chirinos la diputada daniela urbana urbano el diputado pedro santa ella la diputada benilde puche y el diputado francisco martínez comisión del poder popular y medios de comunicación presidida por el diputado juan carlos alemán y cuenta con la primera vicepresidencia de la diputada tania valentina díaz y está conformada por maría carolina carola chávez el diputado irwin monteverde la diputada oriana osío el diputado fidel madroñero la diputada rudy puerta la diputada nayarí coromoto linares la diputada carmen centeno serpa la diputada gabriela peña martínez el diputado alberto gago la diputada caterín guanipa el diputado antonio hernández el diputado jose antonio uscategui el diputado edgar tamayo el diputado alejandro natera el diputado marco mendoza diputado gilberto jiménez y diputado roque valero comisión permanente de ciencia tecnología e innovación presidida por el diputado ricardo sánchez primer vicepresidente el diputado jose villarruel y está conformada por los diputados rubén linares diputada juliana ruiz pino diputado miguel perejabat diputado ricardo gonzález diputado franklin lugani diputado leonel segundo gonzález diputado alexis león diputada grecia colmenares diputado césar molina diputado jesús santander diputado antonio sibira diputado fernando bastidas diputada jenesis garbet diputado jonis agüero y diputado anuar joneser comisión permanente de cultura y recreación presidida por el poeta escritor y periodista earle herrera primer vicepresidenta la diputada sol muset y está conformada por los diputados javier segovia roberto mesuti cristóbal jiménez jiménez el diputado jorge rodríguez la diputada carmen márquez el diputado joxen alvarado candelario manuel briseño ignacio buznego la diputada anaís palacios la diputada marisa guzmán la diputada jinqueles gutiérrez diputados derby guedes el diputado jose luis bermúdez el diputado michel duque el diputado juan romero el diputado immanuel delgado y el diputado francisco garcía comisión permanente de familia presidida por la diputada asia villegas primera vicepresidenta gladis requena conformada por el diputado ángelo canto la diputada maría león el diputado luis reyes la diputada blanca romero la diputada ida león la diputada imaru gonzález el diputado alexander vargas la diputada liris sol vázquez el diputado leonardo moctezuma la diputada yanixa uscategui el diputado emilio vera la diputada arelis horta flores la diputada zulaimis gascón la diputada laideli grimán y la diputada maría rosa jiménez comisión permanente de administración y servicio presidida por el diputado william hill primera vicepresidenta carolina cestaris conformada por el diputado luis eduardo martínez marcos tulio dugarte óscar figuera la diputada marta rosa galo el diputado franklin rondón las diputadas raiza justina langs ruluk josefina solórzano los diputados rígel sergen elio serrano antonio benavides torres jason jose guzmán albino bracho ecalof gonzález alexis ortiles óscar rafael vázquez ronald ramón bastardo y el diputado rafael nava queda pendiente por nombrar los diputados que conformarán la comisión permanente de desarrollo de las comunas no la tengo aquí la comisión de ambiente la de la de desarrollo de las comunas no la tenía aquí ok perfecto secretaria comisión permanente de ambiente recursos naturales y climático este nombre está mal o se le pone cambio climático se le pone algún sustantivo a ese adjetivo presidente diputado ricardo molina primer vicepresidente diputado luis parra y está conformado por la diputada petra araiz la diputada cristal alvarado el diputado carlos martínez el diputado antonio jose rumbos el diputado junior gómez el diputado gabriel franco la diputada nancy asencio la diputada jaycar pérez la diputada ana michelle fuentes el diputado héctor agüero la diputada jacys orozco el diputado esteban jesús fernández el diputado imat saab el diputado manuel hernández y el diputado jose juvenal muñoz quedan entonces por nombrar los directivos e integrantes de la comisión de comuna si es aprobada en la modificación del reglamento interior y de debate y los vicepresidentes pendientes previa solicitud hecha a la bancada opositora para que presenten propuestas de vicepresidentes a esas comisiones permanentes segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto del orden del día constitución del comité de postulaciones electorales y designación de los integrantes de la comisión preliminar con la finalidad de designar nuevos rectores y rectoras en el consejo nacional electoral es todo ciudadano presidente queda abierto el derecho de palabra sobre este punto secretario usted tiene los derechos de palabra ya solicitado queda abierto el derecho de palabra bueno ustedes saben que producto de las muchas iniciativas de diálogo que se han suscitado entre los factores políticos y sociales que hacemos vida en venezuela se ha avanzado mucho en materia de garantías electorales y en materia de proporcionar a las venezolanas y a los venezolanos la mayor cantidad de elementos para que los principios fundamentales del sufragio como es un votante un voto que se respete la voluntad de los electores que se tenga absoluta transparencia en el manejo de los registros electorales y las correspondientes auditorías de todos los factores de un acto de votación ha hecho de venezuela esas garantías y el desarrollo de un sistema automatizado como el que contamos ha hecho de venezuela el país con el sistema electoral más transparente y más moderno del mundo entero no es necesario abundar en algunos ejemplos que hemos visto en algunos países donde se tardan hasta dos meses en proclamar al presidente electo de la república u otros países donde hay denuncias de eventos irregulares en el desarrollo del evento electoral u otros países donde como en la venezuela del pasado los muertos votaban y terminaban eligiendo representantes a parlamento alcaldes gobernadores y presidentes si algo caracteriza al sistema electoral venezolano es su absoluta transparencia y su rapidez y fiabilidad en el desarrollo de los resultados el constituyente del año 99 atendiendo lo que fue lo que fueron los postulados de nuestro libertador Simón Bolívar en el congreso de angostura señaló la necesidad de la conformación además del poder moral de un poder electoral que conformara que formara parte del poder público del estado venezolano así de importancia le dio tanta importancia le dio la constitución del 99 al desarrollo de un sistema electoral verdaderamente transparente verdaderamente eficiente nosotros lamentablemente en razón de que en el pasado no se pudo dar acuerdos por parte de las bancadas para lograr obtener las dos terceras partes de el el voto de los legisladores para escoger al poder electoral de los rectores del poder electoral como está establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela debió cubrir el tribunal supremo de justicia en momentos estelares de la vida de la república la omisión constitucional la omisión legislativa y en consecuencia escoger a el consejo nacional electoral la última vez que eso ocurrió fue en ocasión de la selección del poder electoral ad hoc que debía cumplir con la misión de organizar y realizar las elecciones parlamentarias del pasado día domingo 6 de diciembre de 2020 y lo hizo con absoluta transparencia con un gran desempeño desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de buscar los acuerdos y las defensas de las garantías electorales a las que se habían llegado en las distintas mesas de diálogo pero como quiera que ese es un poder electoral escogido ad hoc para la realización de las elecciones parlamentarias corresponde a las diputadas y diputados de la asamblea nacional escoger el poder electoral de Venezuela para el período establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela es por eso que hemos traído hoy una propuesta de una propuesta de acuerdo para la conformación de la comisión preliminar de 11 miembros de este cuerpo que conjuntamente con los representantes de la sociedad civil y los representantes de las facultades de derecho debidamente inscritas en este país escojan al comité de postulaciones para que en los próximos 74 días Venezuela pueda contar con un poder electoral debidamente escogido debidamente electo por esta asamblea nacional por favor ciudadana secretaria sirva a leer el artículo 19 de la ley orgánica del poder electoral leo presidente el comité de postulación el comité de postulaciones electorales está integrado por 21 miembros de los cuales 11 son diputados o diputadas designados por la plenaria de la asamblea nacional con las dos terceras partes de los presentes y 10 serán postulados o postuladas por los otros sectores de la sociedad esto del artículo 19 presidente muchas gracias ciudadana secretaria voy a leer entonces una propuesta de acuerdo sobre la constitución del comité de postulaciones electorales para la designación de los rectores y rectoras del consejo nacional electoral adelante diputado pero por qué diputado por qué no me dejaré primero gracias por qué diputado la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela considerando que el artículo 296 de la constitución de la república bolivariana de venezuela establece que los o las integrantes del consejo nacional electoral serán designados o designadas por la asamblea nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes considerando que el artículo 295 del texto constitucional señala que el comité de postulaciones electorales de candidatas y candidatos a integrantes del consejo nacional electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley considerando que como resultado del proceso desarrollado de las distintas iniciativas en instancias de diálogo político se acordó el establecimiento de un conjunto de garantías electorales entre los cuales se encuentra la renovación de las autoridades del consejo nacional electoral considerando que la sala constitucional del tribunal supremo de justicia mediante sentencia número 68 del 5 de junio de 2020 declaró con lugar la demanda por omisión inconstitucional de la asamblea nacional de designar a los integrantes del consejo nacional electoral para preservar el normal funcionamiento del poder electoral considerando que por mandato constitucional en ese año 2020 debía convocarse y realizarse como en efecto ocurrió los comicios para elegir a las diputadas y diputados que integrarán la asamblea nacional para el periodo constitucional 2021 2025 considerando que la referida sala constitucional señaló en el mismo fallo que en los casos en los cuales se declara la inconstitucionalidad por omisión son de carácter temporal como quiera que el órgano del poder público que incurre en la omisión inconstitucional puede en cualquier momento siempre y cuando reúnan los requisitos constitucionales de validez para ello dictar el acto omitido y cesar la omisión o sea ustedes queridas diputadas y queridos diputados considerando que en fecha 5 de enero de 2021 atendiendo la expresión democrática y pacífica del pueblo soberano se instaló la asamblea nacional para el periodo constitucional 2021 2025 acto que se notificó a los poderes públicos constitucionalmente constituidos por decisión en sesión plenaria considerando que para subsanar la omisión legislativa derivada del desacato ininterrumpido que observaron las directivas del órgano parlamentario del periodo 2015 2020 es necesario iniciar los procesos dirigidos a la designación de las autoridades que integrarán el consejo nacional electoral considerando que desde la refundación de la república bolivariana de venezuela se han generado las condiciones políticas y sociales para facilitar la participación del pueblo soberano en todos los asuntos de la vida nacional promoviendo el fortalecimiento de la organización popular y la sujeción de todas las autoridades públicas al poder del pueblo haciendo realidad el modelo de democracia participativa y protagónica delineado en la constitución pionera de 1999 acuerda primero convocar la constitución del comité de postulaciones electorales segundo designar a las diputadas y los diputados que a continuación se indican para integrar la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales presidente de este comité preliminar Giuseppe Alessandrello vicepresidenta deciden santos amaral segundo vicepresidente jose gregorio correa y estará integrada también por las diputadas noslu rodriguez gladis requena y los diputados didalco bolívar y luis jose marcar además interan esta comisión los diputados miguel salazar jose villanuel luis augusto romero y la diputada cilia flores para cumplir con el requisito legal y constitucional de 11 miembros de la comisión preliminar tercero se ordena la publicación del presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y cuarto remita secopia certificada del presente acuerdo al presidente del tribunal supremo de justicia a los presidentes de la sala constitucional y de la sala electoral del máximo órgano del poder judicial a los fines procesales consiguientes ahora sí vamos a abrir un espacio para los derechos de palabra adelante diputado parro sí señor presidente colegas diputados sobre este tema del comité preliminar de postulaciones electorales nosotros tenemos que decirlo que lo asumimos con responsabilidad quienes estamos aquí y quienes hemos decidido representar la voz de los más de 30 millones de venezolanos en este parlamento hemos dicho que creemos en una nueva forma de hacer política con la constancia con la ética pero sobre todo con la verdad de tal manera que desde esta bancada desde nuestra condición de oposición desde nuestro movimiento primero Venezuela bueno siempre hemos apostado por la vía electoral por el camino electoral como el mejor mecanismo cívico y democrático para dirimir nuestras diferencias entre los venezolanos y eso es bueno que hagamos hincapié entre los venezolanos nosotros no aceptamos ni vamos a aceptar tutelaje somos profundamente nacionalistas y por pensar así y por decir la verdad quizás hemos sido objeto de ataques de insultos de intentos de aniquilamiento moral y político por quienes pretenden doblegar o imponerle una decisión al pueblo de Venezuela nosotros hemos dicho que la vía electoral es el camino para que todos los venezolanos podamos encontrarnos allí reiteramos más allá de nuestra diferencia y como somos consecuentes con la política y con nuestra actuación sensata queremos decirle que estamos de acuerdo con que este parlamento inicie el procedimiento para la renovación de las autoridades del poder electoral como lo establece esta constitución y entrando en orden con la constitución precisamente nosotros tenemos que decirle que ese consejo nacional electoral que tenemos la responsabilidad como poder legislativo de designar tiene que ser un poder legislativo que actúe con amplitud con transparencia que represente el sentimiento nacional que represente a toda la vida activa del país de tal manera que desde este parlamento nosotros hacemos un exhorto a quienes hoy conforman la mayoría en el pasado reciente por falta de vocación y disposición y voluntad política no se pudo cumplir con ese mandato constitucional con esa competencia que tiene este poder legislativo pero que en esta oportunidad bueno esa discusión queremos nosotros que sea una discusión plural amplia que incorpore a todos los sectores del país activamente para que tengamos los mejores hombres las mejores mujeres y que se sienta representado el pueblo de venezuela en una confianza para que podamos nosotros seguir transitando por la ruta electoral desde primero venezuela y desde esta alianza nosotros creemos en la imperiosa necesidad que se tiene que hacer algunos ajustes al tema del consejo nacional electoral siempre será perfeccionable el consejo nacional electoral su actuación y la de sus actores y aquí nosotros decimos que desde esta bancada estamos dispuestos a ser parte activa precisamente en la conformación de estas iniciativas para designar esos rectores pero también estamos listos para confrontar en el marco de las ideas en el marco de las propuestas todas aquellas propuestas que vayan y llenen y llenen de parcialidad alguna institución del estado hoy el pueblo de venezuela espera que nosotros actuemos en consecuencia con ese camino de decirle la verdad de escoger los mejores hombres y mujeres para que sigamos nosotros transitando la vía electoral una vía que parecía imposible que podíamos lograrla una vía que algunos que se quedaron en el camino y en los llamados a guerra a exterminarnos como venezolanos bueno estamos dejándole en el pasado los que hoy estamos aquí decididos y los que están arrepentidos pero que también le hacemos el llamado a que entendamos que es mejor contar votos que contar balas hoy nosotros desde esta bancada le decimos asumimos el reto de que juntos podamos renovar las instituciones del estado como lo establece esta constitución para salvar a venezuela todos debemos volver a la constitución y nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque juntos tenemos un compromiso que es renovar y cambiar a venezuela muchísimas gracias señor presidente colegas diputados gracias ciudadano diputado luis parra en consideración derecho de palabra solicitado por el diputado francisco ameliach adelante diputado señor presidente junte directiva colega diputado bueno este es un proceso un momento bien importante en nuestra historia en lo que ya nuestro presidente usted presidente ha dicho reconstruir o fortalecer la institucionalidad de la república que sin duda alguna fue altamente afectada en estos cinco años de la legislación pasada se trata entonces de volver a la política se hizo un uso irracional o prácticamente un uso fuera de la política decía el maestro García Pelayo que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político que se da en base a relaciones de poder pero que debe cumplir con dos objetivos fundamentales debe darse en paz y respetando la soberanía nacional cosa que un grupo de la oposición de la derecha trumpista bueno violento las instituciones del estado funcionaron y por omisión constitucional el tribunal supremo de justicia hizo la designación del actual poder electoral que cumplió en forma transparente la elección de este cuerpo legislativo y que bueno nos ha permitido estar acá para solventar esta omisión constitucional por lo tanto nosotros debemos derrumbar al país definitivamente por el camino electoral por el camino de respeto a la constitución de la ley orgánica del poder electoral hay que resaltar algunos elementos fundamentales de avance de nuestro proceso electoral o del poder electoral una vez aprobada la constitución de la república bolivariana de venezuela uno de ellos que a veces se pasa mucho por alto es que la constitución de 1961 decía que el sufragio era obligatorio hay toda una discusión de la revolución francesa de finales del siglo XVIII si el sufragio es un derecho o es una función pública que conlleva a una obligación en el siglo en el siglo XX se llegó a un consenso de que el sufragio cumple esa doble dimensión es un derecho pero es una función legitimadora de las instituciones democráticas pero sobre todo debe ser un derecho y algunos estudiosos del sufragio han agregado cuando el sufragio es un derecho la rama del sufragio pasivo que no solamente es el derecho que tiene el ciudadano o la ciudadana de postularse sino la libertad que tiene de votar o no votar pero esa libertad conlleva una delegación a los que si ejercen el sufragio activo y hay que resaltar algo del pueblo venezolano que siendo obligatorio en los 40 años o desde que se aprobó la constitución en 1961 siendo obligatorio los no inscritos en el registro electoral nunca fue inferior a 12% y resulta ser que una vez que se aprobó la constitución de la república bolivariana de venezuela en 1999 ese registro fue para el 2012 de 1,75% o sea no llegó a 2% el porcentaje de la venezolana y los venezolanos con edad de votar que no estaban inscritos en el registro electoral eso quiere decir que nuestro pueblo tiene una alta voluntad de participación política en los procesos electorales y es a través de los procesos electorales que se resuelven las diferencias políticas por lo tanto señor presidente yo apoyo y en nombre de la bancada del bloque de la patria apoyamos pues en todos sus términos el la propuesta o el acuerdo que usted acaba de leer es todo señor presidente muchas gracias diputado Francisco Ameliat no habiendo nadie más anotado en el derecho de palabra para este punto del orden del día someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo sobre la constitución del comité de postulaciones electorales para la designación de los rectores y las rectoras del consejo nacional electoral sirvense a hacerlo como señal de costumbre aprobado por unanimidad que quede constancia de que fue unánime ciudadana secretaria puesto que la constitución establece el requisito de dos terceras partes para aprobar este punto siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria leo presidente punto número tres del orden del día proyecto de acuerdo sobre la liberación de recursos financieros necesarios para la vacunación contra el COVID-19 es todo ciudadano presidente tendrá que quedar registrado en los anales de la historia de Venezuela y me atrevo a decir en los anales de la historia de esta pandemia que ha asolado la humanidad entera la forma en que Venezuela su pueblo ha sido tratada por los factores de poder las grandes corporaciones e incluso la acción de organismos que debían estar dispuestos a la ayuda y que consideraron que la pandemia por COVID prefiguraba la tormenta perfecta contra el pueblo de Venezuela después de más de cuatro de cuatrocientas acciones irregulares ilegales mal llamadas sanciones por parte de la administración de Donald Trump seguidas además y aplaudidas por sus lacayos aquí seguidas y aplaudidas por gobiernos que se dicen civilizados sin serlo después de eso y de una manera arteria y de una manera cruel vieron la pandemia por COVID-19 como una oportunidad para poder instalar sus acciones de cambio de régimen en contra del gobierno legal y constitucionalmente instalado en Venezuela es tan bárbaro que mientras la organización de Naciones Unidas y las otras multilaterales encargadas de velar por la salud del planeta como es el caso de la organización mundial de la salud y en nuestro continente de la organización panamericana de la salud solicitaban un cese al fuego y solicitaban una tregua en los conflictos que podían existir entre grupos políticos sociales en el planeta entero aprovechó la administración de Donald Trump aprovecharon los gobiernos satélites de la administración Trump y aprovecharon sus lacayos aquí para promover para acelerar sus acciones agresivas contra Venezuela ahora podemos decir que en varias oportunidades el presidente Maduro llamó pública y privadamente a estos factores políticos a un cese al fuego llamó pública y privadamente a que uniéramos esfuerzos los políticos los grupos sociales las ONG las iglesias para enfrentar la pandemia por COVID-19 la respuesta fue el desembarco de marines el desembarco perdón de mercenarios el pasado domingo 3 de mayo por las costas de Macuto la respuesta fue perseguir los activos y las cuentas que Venezuela tiene en el exterior para impedir que ese dinero fuera utilizado para enfrentar la pandemia por COVID-19 yo tengo aquí un brevísimo resumen de las ayudas financieras que el Fondo Monetario Internacional otorgó a distintos países para que enfrentaran la pandemia por COVID-19 Guatemala 600 millones Perú 11.000 millones Honduras 530 millones Costa Rica 508 millones Salvador 389 Ecuador 650 Colombia 10.800 millones y a Venezuela no solamente nos han negado cualquier tipo de ayuda países como es el caso de los países que conforman la Unión Europea que han recurrido a fondos especiales de crédito y de préstamos para atender la pandemia por COVID-19 esos países que han recurrido a auxilio financiero le han negado al gobierno constitucional el acceso a esos fondos el acceso a esos auxilios pues bien vayan a ver cómo está el COVID-19 en Brasil cómo está en Colombia cómo está en Perú cómo está en Chile cómo está en Estados Unidos en Norteamérica cómo está en España y vean cómo utilizando las palabras del presidente Maduro haciendo de tripas corazones el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela han enfrentado la pandemia por COVID-19 sin que un solo dólar haya sido aportado por estos gobiernos hipócritas y por estas multilaterales y por eso digo más digo más nosotros no le estamos pidiendo plata prestada a nadie para atender la pandemia por COVID-19 nosotros lo que hemos dicho en todas las tribunas en que ha sido necesario hacerlo es que nos permitan que el dinero que nos robaron que el oro que nos tienen retenido en Gran Bretaña sea utilizado conjuntamente con los organismos multilaterales para atender la pandemia por COVID-19 y hasta eso no nos han negado el dinero que tenemos en Portugal el dinero que tenemos en España el dinero que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica las deudas que tienen con Venezuela países como Paraguay que nos deben más de 300 millones de dólares y están en un plan para robarse los ladrones de Paraguay con los ladrones de aquí que estuvieron en esta asamblea nacional nosotros lo que estamos diciendo es que nos permitan acceder a los recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela y que otros legalmente se lo han sustraído ha llegado a tal nivel la hipocresía de estos centros de poder mundial comunicados miren esto que tengo yo aquí esto fue un acuerdo firmado por un representante de Juan Guaidó llamado Julio Castro asesor en temas de salud de la asamblea nacional y un representante del gobierno bolivariano nuestro ministro del poder popular para la salud Carlos Alvarado en esa oportunidad a pesar del desacato continuado a pesar de todas las acciones lesivas de la integridad y la paz de la república en la que han incurrido y en la que incurrieron estos señores aún en esas condiciones el gobierno bolivariano estuvo dispuesto a que nos uniéramos para conseguir los recursos necesarios para atender la pandemia en el mes de junio cuando además ya veíamos que el momento más difícil para Venezuela estaba por venir en los meses de julio y agosto allí firmaron los representantes de Juan Guaidó detección de casos activos tratamiento oportuno y adecuado de los pacientes vigilancia epidemiológica implementación de acciones de prevención y control y además se hacía una solicitud de algunos de esos recursos que se elevan a un monto en efectivo de más de 8 mil millones de dólares y que si sumamos los activos superan los 33 mil millones de dólares ¿saben cuánto fue que le planteó Juan Guaidó a sus amos del norte que aportaran en base a este acuerdo? 20 millones de dólares de nuestra plata que ellos habían robado ¿y saben cuánto fue el aporte que se dio a través de las multilaterales para cumplir con este acuerdo? Cero ni un dólar ni un centavo por eso hemos traído hoy aquí un acuerdo que solicitamos no solamente sea aprobado sino vehementemente defendido y difundido y que cada una de las diputadas y diputados independientemente de la tolda política a la que pertenezca defienda el derecho que tiene Venezuela a utilizar esos recursos para atender a nuestras pacientes y a nuestros pacientes suena ya una barbaridad tener que explicarle a los bancos de Portugal y a los bancos de España y al banco de Inglaterra y al gobierno de Paraguay y al gobierno de Colombia que nos robó monómeros y al gobierno de Estados Unidos que nos robó Citgo que ese dinero lo necesitamos para nuestro pueblo pero así de bárbara es el llamado orden internacional así de bárbara es la llamada comunidad internacional que se ponen un paltó y se ponen una corbata y solamente lo hacen para tapar su condición de crueldad y de inhumanidad repetimos no le estamos pidiendo plata prestada a nadie estamos diciendo que nos devuelvan lo que nos robaron y con ese dinero comprar tapabocas comprar insumos comprar respiradores acondicionar salas de cuidados intensivos Colombia pidió 11 mil millones de dólares y está viviendo una verdadera crisis humanitaria por el COVID-19 a Brasil Venezuela el pueblo de Venezuela la solidaridad del gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo un aporte de oxígeno porque colapsaron los hospitales del norte de Brasil por causa de la pandemia la respuesta de Bolsonaro fue burlarse como se burla del dolor del pueblo brasileño tenemos que convertirnos en una sola mujer en un solo hombre en este parlamento y denunciar al mundo entero porque jamás se había dado un hecho así desde el siglo XVI cuando ingleses y franceses utilizaron la pandemia de peste negra para lanzarse agresiones entre uno y otro porque incluso en el siglo XVI la guerra de los 100 años acabó porque se pusieron de acuerdo la monarquía de Inglaterra y la de Francia para atender la pandemia de peste negra de esa oportunidad ni a eso ni a eso le han permitido al pueblo de Venezuela acceder a los recursos que les pertenecen esos son crímenes de lesa humanidad los que están perpetrando a través del robo de recursos que solamente le pertenecen a Venezuela por tanto queremos presentar el siguiente acuerdo sobre la liberación de recursos financieros necesarios para la vacunación contra el COVID-19 la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela considerando que desde el mes de marzo de 2020 la república bolivariana de Venezuela se encuentra enfrentando la pandemia de COVID-19 cuya aparición ha generado una amenaza real a la vida y a la salud de la humanidad y ha puesto a prueba los sistemas de atención sanitaria y ha afectado negativamente la economía en todo el mundo considerando que desde el primer caso reportado de COVID-19 el estado venezolano ha adoptado todas las medidas a su alcance para prevenir el contagio controlar la pandemia y brindar atención médica oportuna y adecuada a todas las personas afectadas por este terrible virus de manera absolutamente gratuita y sin discriminación alguna así como para mitigar el impacto de la pandemia sobre la economía y los derechos económicos y sociales de la población considerando que como parte de las medidas implementadas para proteger la vida y la salud de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela el Ejecutivo Nacional ha suscrito los acuerdos necesarios para la adquisición de la vacuna Sputnik V desarrollada por la Federación de Rusia y así iniciar con prontitud el proceso de vacunación masiva y gratuita de todo el pueblo de Venezuela considerando que desde al menos el año 2014 la República Bolivariana de Venezuela se encuentra sujeta a diversas medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas principalmente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano implican atentados contra el derecho internacional y en su conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano del pueblo de Venezuela considerando que producto de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas se ha generado una dramática disminución de los ingresos en divisas de la República Bolivariana de Venezuela afectando sensiblemente el presupuesto nacional el desarrollo armónico de la economía y el modelo de protección social del Estado venezolano considerando que como parte del resultado de las medidas coercitivas unilaterales diversas instituciones del sistema financiero internacional ubicadas principalmente en los Estados Unidos de América y Europa han ilegalmente retenido ingentes recursos financieros que pertenecen al pueblo venezolano y resultan necesarios para hacer frente a los efectos del COVID-19 y garantizar los derechos humanos de la población considerando que diversos actores del ámbito internacional incluyendo su santidad el Papa Francisco el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hecho un llamado a levantar o suspender las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra Venezuela y permitir el uso de los recursos retenidos en el sistema financiero internacional para combatir la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 considerando que el éxito de la humanidad contra la pandemia de COVID-19 requiere la cooperación y solidaridad entre todas las naciones y demás actores del ámbito internacional partiendo partiendo de la premisa que ningún estado podrá considerarse a salvo de esta pandemia hasta que todos los demás estados hayan podido controlarlo de manera efectiva acuerda primero hacer un llamado a los estados e instituciones del sistema financiero internacional a liberar con urgencia los recursos financieros que permitan a la república bolivariana de venezuela adquirir las dosis de la vacuna contra el COVID-19 e iniciar con premura el proceso de vacunación masiva de todos los habitantes del país segundo segundo exigir al secretario general de la organización de las naciones unidas y a la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos adoptar todas las medidas a su alcance para hacer cesar esta clara violación del derecho internacional y la amenaza contra los derechos humanos del pueblo venezolano que se derivan del mantenimiento de las medidas coercitivas unilaterales y la retención ilegal de recursos financieros que pertenecen a la república bolivariana de venezuela tercero solicitar al ejecutivo nacional remitir el presente acuerdo al secretario general de la organización de las naciones unidas la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos y el cuerpo diplomático acreditado en la república bolivariana de venezuela es todo adelante buenas tardes buenas tardes disculpe diputado por favor cuando un diputado pida o diputada pida la palabra por favor el personal la gente que nos está ayudando y apoyando aquí nos tengan los nombres para darles el derecho a palabra correspondiente adelante diputado bueno rubén lima diputado por el distrito capital buenas tardes colegas diputadas y diputadas colega presidente de la asamblea nacional y demás miembros de la directiva de esta asamblea nosotros vamos a aprovechar o queremos aprovechar este momento para enviarle un mensaje al pueblo venezolano es decirle al pueblo venezolano que somos capaces de organizarnos de superar nuestras diferencias políticas y ponernos de acuerdo en la resolución de la grave crisis que hoy sufre nuestro pueblo y además aprovechar ese mensaje que hemos estado dando aquí de diálogo de reconciliación de paz para invitar e incorporar a todos los sectores que hacen vida en el sector salud en la búsqueda de soluciones a los problemas que hoy tenemos ciudadano presidente nosotros vamos a estar de acuerdo con este acuerdo sobre la liberación de los recursos financieros porque estamos seguros que tenemos que atacar de manera pronta esta pandemia pero yo quisiera que hiciésemos todos una reflexión de lo que ha pasado no solamente con la pandemia sino con el sector salud porque es una de las áreas más sensibles que hoy afecta al pueblo de Venezuela para nadie es un secreto que hay una crisis terrible en el sector salud que hoy nueve de las diez instituciones que brindan salud en el país son públicas y cerca del 80% de nuestros hospitales nuestros ambulatorios están en condiciones verdaderamente deplorables porque atacar el COVID no es solamente la vacunación es una actividad integral que incluye la infraestructura que incluye el personal que incluye los medicamentos colaterales que se utilizan para esta enfermedad no solamente para los síntomas propios del COVID como son ibuprofeno antihipertensivo sino también para las complicaciones que pueda presentar esta enfermedad cerca del 90% de nuestros hospitales y especialmente en la provincia no cuentan con estudios imaginológicos no hay tomografía no hay resonancia no hay ecografía yo puedo afirmar aquí como médico y como traumatólogo que soy que la salud pública en Venezuela no es gratuita en su totalidad porque la inmensa mayoría de los venezolanos cuando acuden a un hospital o a un ambulatorio tienen que desembolsillar sus propios recursos o vender las pocas cosas que tengan su bicicleta su carrucha su moto para poder ser atendidos en nuestros hospitales el 80% de las medicinas de los insumos médicos fallan en nuestros hospitales entonces nosotros vamos a estar de acuerdo con esto porque sería mezquino que no votáramos con ustedes este acuerdo para que se liberen estos recursos pero tenemos que exigirle al ejecutivo nacional exhortarlos a que mejoren las condiciones de infraestructura de nuestros hospitales a que mejoren las condiciones socioeconómicas de nuestro personal de salud a que haya una rendición cuenta de cuentas claras que nos las presenten aquí en el parlamento de rendición de cuentas de cómo se manejan estos recursos que sea un manejo transparente porque ciertamente las sanciones han agravado la crisis en todos los sectores del país especialmente en la salud pero no las sanciones son las responsables totales de lo que hoy está pasando ya había un proceso de deterioro en la salud del pueblo venezolano producto de la corrupción en este sector y del mal manejo de los recursos entonces nosotros vamos a estar de acuerdo pero queremos hacer esas reflexiones porque si se llegan a liberar estos recursos tiene que haber un plan integral no solamente para atacar al COVID que está afectando hoy al pueblo venezolano sino a todas las afecciones que hoy tienen nuestro pueblo en Venezuela así que señor ciudadano presidente usted que es médico colega hago esas consideraciones para que hagamos una verdadera mea culpa de lo que ha ocurrido en este sector y de verdad podamos ayudar a tantos y tantos venezolanos que hoy necesitan que esta asamblea legisle para la salud de todo el pueblo venezolano sin discriminación porque ese plan nacional de vacunación tiene que ser masivo tiene que ser coordinado ese plan de vacunación no puede ser politizado no puede ser entregado a las estructuras organizativas del partido oficialista tiene que estar en manos de todos los sectores que hacen vida en el sector salud eso es todo ciudadano presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado henry ventura buenas tardes colegas diputados colegas diputadas saludo a la junta directiva a la junta directiva al presidente Jorge Rodríguez la primera vicepresidenta Iri Varela y el segundo vicepresidente Didalco Bolívar uno a veces se asombra de unos discursos de personas que gobernaron 40 años en este país y que tanto daño le hicieron a la salud y al pueblo venezolano aquí la crisis a lo que nos han llevado diputado que me antecedió no comenzó en el 2015 comenzó en el 2013 cuando ustedes comenzaron a hablar de la última cola comenzó cuando ustedes quemaron el CDI de la limonera cuando dijeron que estaban las actas donde había triunfado el presidente Nicolás Maduro y que ustedes salieron a saquear y a incendiar a este país a decir que había que buscar a los médicos cubanos para agredirlo aquí en este recinto el 26 de enero se cometió el acto más atroz más criminal más desleal que haya conocido la historia venezolana en el siglo XXI aquí se declaró la crisis humanitaria una crisis humanitaria que no tenía argumento porque la organización de Naciones Unidas nos había reconocido que habíamos cumplido con los objetivos de desarrollo del milenio en el área de salud educación alimentación empleo y la protección de las mujeres fue ustedes usted que era el secretario general de acción democrática su presidente que estaba aquí Enric Ramos Alú que gozaron diciendo que Venezuela estaba en una crisis humanitaria bueno ahí comenzó el saqueo el saboteo contra este pueblo aquí hermano queremos decirle que desde ese día comenzó el gran saqueo contra Venezuela este pueblo durante cinco años ha resistido con dignidad nos han castigado nos han asfixiado cuando usted dice diputado que hay hospitales como el caso de los pacientes del hospital JM de los ríos bueno ustedes gozaban con la muerte de los niños porque los recursos que ustedes nos bloquearon en el Novoban mil setecientos millones de dólares era para invertirlos en salud para atender los niños con cáncer en el JM de los ríos ustedes gozaban con la muerte ustedes se vanagloriaban que las mujeres sufrieran del cáncer ¿por qué? porque nos bloquearon los recursos y ustedes saben muy bien y este pueblo tiene que saberlo que el 95% de los insumos para que los hospitales y el sistema de salud funcione son con insumos importados 230 empresas transnacionales se fueron de este país la Valle la Novartis la Glasgow Smith Clay la Merchardón la Pfizer y le quitaron los medicamentos ginecológicos a todas las mujeres de este país le quitaron los medicamentos a todos los niños de este país le quitaron el medicamento para el Parkinson para la epilepsia para la diabetes nos robaron una insulina que el presidente Nicolás Maduro había comprado para los pacientes diabéticos que criminales son aquí nos quitaron cuando Argentina estaba en su peor momento económico el presidente Chávez le dio ayudó para que salieran de la crisis y fueron ustedes que le pidieron a Macri que no nos vendieran los repuestos para las unidades de radioterapia para que hoy los pacientes con cáncer no tengan el tratamiento de radioterapia nos quitaron los repuestos Argentina Macri dijo que no le podíamos vender los repuestos para las incubadoras para que aumentara la mortalidad neonatal nos han bloqueado hermanos los recursos para seguir garantizando la calidad de vida de los venezolanos nos tienen 1.700 millones de dólares en Novodan nos tienen 1.400 millones en Euroclip nos tienen 1.300 millones en el oro de Inglaterra no nos permiten comprar nos bloquean nos persiguen nos cierran los convenios para que no podamos adquirir los medicamentos a pesar de eso hermanos este pueblo ha resistido con gallardía con los programas sociales con las misiones y grandes misiones al lado del presidente Nicolás Maduro que no ha abandonado a este pueblo y que no los va a traicionar no como ustedes que fueron unos estafadores que le dijeron que iban a la última cola y han sometido a este pueblo pero aquí vamos a resistir con gallardía dijeron entonces el mismo diputado José Manuel Olivares financiado por laboratorio Roche que es oncólogo que estudió gratuitamente en el hospital en el hospital universitario hoy vive en Colombia financiado por Roche y la Roche nos ha quitado los medicamentos el otro llamado Miguel Pizarro que se autoproclama diputado y es representante ante Naciones Unidas este parlamento tiene que informar a las Naciones Unidas que ese señor no es diputado y que hay que meterle orden de captura y lo otro es hermano hoy Venezuela es ejemplo en el mundo ellos dijeron como decía el camarada Jorge Rodríguez la pandemia nos cayó con manillo al dedo nos ha caído porque ahora si va a caer el gobierno y este país es ejemplo en el mundo cuando fue el primer país que atendió el llamado del presidente Nicolás Maduro que habíamos que utilizar el tapabocas que una estrategia del 7 más 7 y mientras nuestros vecinos como Brasil abandonó a los pacientes de Manao hoy Venezuela tuvo que enviarle oxígeno tienen más de 8 millones de contagiados y más de 200 mil fallecidos sálvese quien pueda hay que salvar el gran capital mientras que esta revolución dice que hay que salvar el pueblo porque para nosotros la salud es un valor supremo y el otro vecino Colombia mientras que este país atiende a nuestros hermanos colombianos ese señor que lo que defiende es el paramilitarismo el narcotráfico dice que no hay que atender a los pacientes a las personas venezolanas que es criminal bueno no se puede esperar y voy a cerrar camarada diciéndole este parlamento tiene que votar por unanimidad para la liberación de los recursos para seguir invirtiendo en salud para seguir invirtiendo en los hospitales para seguir invirtiendo en los niños en las niñas pero también decimos que exigimos justicia justicia ante el número de muertos que ha ocurrido por ese bloqueo criminal ¡Viva la patria! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Chávez! 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 Hay una solicitud de una diputada por favor ciudadana secretaria sírvase leer el último párrafo del artículo 70 del reglamento de interior y debate por favor leo presidente sin menoscabo de lo expuesto en el presente artículo las organizaciones políticas podrán acordar con la presidencia la metodología más conveniente en los debates de la plenaria de la asamblea nacional con el propósito de hacer eficiente el cumplimiento de los fines y obligaciones del cuerpo legislativo es todo ciudadano presidente en aras de la amplitud que debe prevalecer y de la búsqueda de confluencia y de concordia entre los representantes de las distintas todas las políticas de esta asamblea nacional la bancada de la patria llegó a un acuerdo con el sector opositor para que en cada punto que se discutiera hubiera un número limitado de intervenciones máximo hasta tres intervenciones para que pudieran escucharse todas las voces nosotros no vamos a recurrir de manera grosera al método de Hohn por ejemplo que cada por cada intervención de un diputado de oposición debería intervenir un número equivalente de la mayoría nosotros no vamos a hacer eso porque ese no es el espíritu que persigue este parlamento al contrario que todas las voces sean escuchadas yo por eso le voy a dar la palabra a la diputada Luisa González que es suplente del diputado Oscar Figuera pero le hago la siguiente exhortación que por favor como el orden del día es presentado previamente a los diputados y diputadas ustedes se pongan de acuerdo desde la bancada opositora para los derechos de palabra del día de sesiones adelante diputada muy buenas tardes ciudadano presidente de la asamblea nacional ciertamente difícilmente mi diputado principal Oscar Figuera lograra llegar a un consenso con la bancada opositora porque ciertamente el partido comunista de Venezuela es un partido de la izquierda revolucionaria aunque con un solo diputado y una suplente de todas maneras yo haré llegar lo que usted me está diciendo a mi diputado principal y le repito nosotros nos reconocemos desde el partido comunista de Venezuela desde la APR como de la izquierda revolucionaria en cuanto al punto para el cual solicité el derecho de palabra nosotros por supuesto y personalmente claro que estaríamos de acuerdo y estamos de acuerdo en el punto para la liberación de los recursos para atacar el COVID porque reprochamos lo que hizo Juan Guaidó y lo que se hizo en contra de la humanidad con el tema de los recursos que se le robaron a nuestra patria sin embargo también queríamos solicitar que se tomara en cuenta cuando se se liberaran esos recursos y bien así se le diera respuesta a la compra de las vacunas y a la compra de los materiales médicos quirúrgicos para ser utilizados en la lucha contra el COVID también el reajuste del salario de los profesionales de salud no solo médicos sino también enfermeras porque también es cierto que hay enfermeras luchando contra el COVID día tras día y que reconocemos que ayer mismo nuestro ciudadano presidente Nicolás Maduro otorgó un bono a través del carnet de la patria de 11.600 bolívares que ciertamente fueron bienvenidos pero sin embargo no alcanza para cubrir ni siquiera un medicamento para una enfermera contagiada de COVID entonces muy respetuosamente solicito que se tome en cuenta la incorporación de esta solicitud que también cuando se han liberado esos recursos y que a bien se logre se han tomado en cuenta los salarios de los profesionales de salud los médicos y también las enfermeras que hoy luchan por el COVID contra el COVID y que luchan para que nuestra patria se mantenga libre del COVID y reconocemos que nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo para que nuestro país se mantenga libre del COVID no así como lo hizo Colombia o no así como lo hizo Brasil y es por hoy que hoy ciertamente nuestro país puede decir que está libre en un gran porcentaje de la mortalidad que representó el COVID muchísimas gracias agradecida ciudadano presidente de la asamblea por otorgarme el derecho de palabra gracias gracias a usted querida diputada mire para que llevemos la fiesta en paz o sea nosotros lo que queremos es que todas las voces sean escuchadas nosotros no podemos asumir que una bancada de un diputado tendría que hablar cada 277 veces porque tendrían que hablar 276 diputados antes que él eso es por reducción al absurdo no es eso lo que nos anima lo que nos anima es que nos podamos poner de acuerdo para que todas las voces puedan escucharse en el lapso de tiempo finito que tenemos en ese sentido hice hice la recomendación diputada muchas gracias por su intervención en consideración de las honorables diputadas y diputados del acuerdo sobre la liberación de recursos financieros necesarios para la vacunación contra el COVID-19 en consideración con la señal de costumbre ha aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria cuarto punto del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 15 de enero el día del maestro y la maestra en la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente para presentar el punto voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Irlanda Rodríguez la diputada solicita utilizar el podio de valor concedido adelante diputada la diputada de intensidad con el momento aquí me ya ahora Me voy a permitir quitar el tapabocas. Me voy a permitir quitar el tapabocas. A los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan aquí en esta Asamblea Nacional y saludar también a los maestros y maestras de la patria. Saludar a todo el pueblo venezolano. En nuestra amada patria Venezuela, cada 15 de enero celebramos el Día del Maestro y la Maestra como un homenaje permanente a los educadores venezolanos. Rendimos tributo a toda la entrega, a toda la vocación, a toda la dedicación para guiar y sembrar la luz del conocimiento en nuestros niños y niñas de la patria. Para construir una sociedad de valores y de academia. Como lo señaló en algún momento nuestro presidente Nicolás Maduro. Y segura estoy que cuando el presidente señaló estos aspectos de sociedad de valores y de academia. Lo hizo inspirado en la sabiduría de nuestro gigante eterno Hugo Chávez. Cuando se fundamentó la educación bolivariana. Cuando garantizó la gratuidad de la educación. Cuando se atendió integralmente a nuestros estudiantes. Cuando se garantizó el programa de alimentación escolar. Con la dotación de laboratorios a nuestros estudiantes de educación media y escuelas técnicas. Con la entrega de las canaimas. Con la entrega del bolso escolar y todos sus útiles escolares. Con la entrega de la colección bicentenaria completamente gratis. Con el movimiento César Regifo, Carolina Certari. Que estuviste allí presente también. Con el programa Todas las Manos a la Siembra. Estoy segura que el presidente tomó en cuenta estos aspectos. Y también nuestro presidente Nicolás Maduro. Estoy convencida que se inspiró en las palabras pronunciadas por nuestro libertador Simón Bolívar. En el discurso de angostura. Cuando habló de la educación popular. Entendiendo a nosotros la educación popular como la educación de masas. De la mayoría. Del pueblo y para el pueblo. Y es allí cuando Simón Bolívar dice textualmente. Me voy a permitir leer. Abro comillas. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal de este Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Simón Bolívar está haciendo alusión a una asamblea semejante a esta. Dirigidos a los legisladores de aquel entonces. Y que hoy, lunes 19 de enero del 2020, cobra más vigente que nunca estas ideas de Bolívar plasmadas en el discurso de angostura. Ya que el sueño de Bolívar era ver que el poder se apoderara o reposara en el pueblo. Y hoy esto es una realidad gracias a nuestro gigante eterno, Hugo Chávez. Y desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, vamos a garantizar la continuidad de la gratuidad, la calidad y la equidad de la educación bolivariana. Y desde aquí saludamos y también le pedimos a los maestros y a las maestras de la patria a que continuemos al gran reto de la conducción de la educación. El gran reto de la construcción del futuro de nuestro país hacia la patria socialista. Con la nueva sociedad que juntas y juntos estamos forjando. Así como queremos reconocer y exaltar el poder creativo e innovador de los maestros y maestras de la patria ante las situaciones adversas que vivió el país frente a la pandemia por el COVID-19. Y que hoy nos ha obligado a reinventarnos las maneras de dar clases, maneras de educación a distancia, con virtuales, con clases semipresenciales, con el programa Cada Familia, Una Escuela. Y aquí les quiero hacer un paréntesis. Porque es importante, compañeros y compañeras diputados y diputadas, que destaquemos el papel protagónico que vivió nuestro presidente Nicolás Maduro cuando llamó aquel viernes 13 de marzo y activó el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referido al decreto del estado de alarma y llamó a la cuarentena por el distanciamiento para garantizar la vida de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y es como el presidente es un gran conductor, sabía perfectamente en qué tiempo se encontraba el año escolar y él sabía que en ese 13 de marzo nos encontrábamos finalizando ya el segundo lapso del año escolar. Nos quedaban apenas dos o tres meses para terminar el año escolar. Y es allí cuando el presidente muy responsablemente llama al ministro de Educación, Aristóbulo Estudio, quien me permito felicitarlo y exaltar la labor tan grande e importante que lleva frente al Magisterio venezolano en estos tiempos de bloqueo y en estos tiempos de pandemia. Y le orienta a nuestro presidente Nicolás Maduro a que el Ministerio de Educación junto a los maestros y maestras de la patria diseñen un plan estratégico para atender y garantizar la continuidad de la educación y la culminación del año escolar para las necesidades y diferencias y características de cada estado. Y de allí radica el éxito de este plan Cada Familia Una Escuela. Y es por eso que hoy los maestros y maestras podemos decir con mucha responsabilidad que nos sentimos cada día más robinsonianos, ya que nos tocó aplicar la propuesta de Simón Rodríguez cuando dijo, inventamos o erramos. Y gracias a Dios y a nuestro gobierno revolucionario, liderado hoy por el presidente Nicolás Maduro Moro, hemos inventado y hemos acertado en la aplicación de este plan pedagógico a fin de garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos y también de nuestros misioneros en las misiones educativas. Y esto ha sido posible gracias a los docentes. He sido posible por tener al frente unos maestros y unas maestras conscientes y valientes que han sabido soportar los embates del bloqueo económico y del cerco económico a la cual hemos sido sometidos todos los venezolanos por el imperio yanqui y la Unión Europea. Como diputada de la patria de este sector tan aguerrido y combativo como es el sector educativo al cual yo pertenezco, estoy obligada con mucha satisfacción junto a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados impulsar las leyes especiales que quedaron presentes en esta materia y también desarrollar y diseñar leyes para que mejoren la calidad de vida de nuestros maestras y nuestros maestros. Tiempo, diputada. Y como nos enseñó Bolívar que el sistema más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Y es justamente nuestro gobierno revolucionario y chavista que lo garantiza y seguiremos garantizándolo y que cada día lo vamos a perfeccionar más, parafaseando lo que dijo el gran maestro, lo que dijo y enseñó el gran maestro Jesús de Nazaret. Sean perfectos porque yo soy perfecto. Y aquí entendiendo la perfección como el menor error posible. Y hacia allá vamos, hacia allá va la revolución bolivariana, consiguiendo la perfección, hacia la construcción y el fortalecimiento de una patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva los maestros y las maestras venezolanos! Y es por eso que hoy presentamos el acuerdo con motivo de conmemorarse el 15 de enero, el Día del Maestro y la Maestra en la República Bolivariana de Venezuela. Voy por cuestiones de tiempo, voy a consignar el acuerdo a la señora secretaria para que sea tomado en cuenta. Gracias. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! Gracias, diputada. Tiene la palabra, turno en el derecho de palabra, el diputado Alfonso Campos. Solicito utilizar la tribuna de oradores. Adelante, diputado. ¡Si! 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 Muy buenas tardes, saludos y bendiciones de Dios para todos. Ciudadano Presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez, primera Vicepresidente, doctor Iris Varela, segundo Vicepresidente, doctor Didaco Bolívar, honorables diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que hoy nos acompañan en este día. Hay una simbología significativa, el conmemorar el 15 de enero, el Día del Maestro. No vengo como diputado del bloque de oposición a criticar la gestión en cuanto al sistema de educación, no vengo a hablar de la educación en sí misma, no vengo a reconocer si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Vengo en representación del pueblo de Venezuela, vengo en representación de esos maestros y maestras que ciertamente han resistido todo este tiempo. estos maestros y maestras que en muchos institutos educativos, los padres hoy día tienen que reunir mercados de alimento para poder ayudarles en esa resistencia. No es una realidad numérica en cuanto a lo que puede percibir salarialmente un maestro, no vengo a hablar de reivindicación salarial, sino la reivindicación que no solamente los maestros como gremios, sino la sociedad venezolana. El 15 de enero se celebra el Día del Maestro por una particularidad que ocurrió en el año de 1932 en el gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando un grupo de maestros reunidos en la defensa de los derechos, en las consideraciones del gremio y de la profesión, del oficio, del educador, hicieron una manifestación para poder ser escuchados. Aunque fueron reprimidos, en el año de 1945 el general Isaías Bedín Angarita decreta el 15 de enero a partir de ese momento como el Día Nacional en Venezuela para celebrar el Día del Maestro. Vaya desde aquí un saludo caluroso a todos los maestros de la República, a todos los maestros venezolanos que ciertamente resisten muchas veces en el olvido, porque hay cosas que ciertamente no podemos dejar de reconocer, que el gobierno de turno ha esforzado en cosas del sistema de educación para atender a los niños en cuanto a todo lo que puede ayudarles, pero aún tenemos los maestros en una situación crítica, crítica. Ahora bien, hay una deuda con el sistema, con el gremio docente, pero esa deuda con el gremio docente es poder encontrar un punto de encuentro que la política llegue a la sensatez de no ejercer sobre el sistema de educación venezolano una parcialidad política de turno, sino que en la conciencia que la educación es la base en donde la sociedad venezolana debe creer. Y yo hoy quiero saludar a los maestros, a ese maestro del ejemplo, a ese maestro que desde el corazón enseña, no enseña sólo conocimiento, sino enseña ejemplo, enseña aprender y que cada día ciertamente puede llevar a que Venezuela, históricamente en la importancia de tantos pensadores venezolanos como Simón Rodríguez, Andrés Bello, han marcado incluso con sus ideas lo que fue la lucha independentista en su momento. Los maestros, en una vocación que creo que es la única profesión que tiene vocación de servicio, que va mucho más allá de algo en lo específico, sino que enseña en eternidad. Yo hoy desde acá envío a los maestros venezolanos un saludo y que sigan resistiendo. Haremos lo posible desde acá, desde esta asamblea, en un punto de acuerdo común como venezolanos y no en el señalamiento a los errores que pudo haber cometido una oposición que hoy no está aquí. Una oposición que no participó, que ciertamente hay cosas que están afectando al sistema educativo venezolano, pero que son producto de una oposición que no está hoy aquí. Hoy, hoy, y permiso, ciudadano presidente, hoy me llamaron estafador desde un discurso, y yo digo, ¿pero cómo? En esta oposición que está hoy aquí presente, tengan la seguridad que ninguno apoya ni acepta las sanciones que hay sobre Venezuela. Los maestros no están esperando que aquí yo me pare a decir lo mal que lo ha hecho el gobierno. Los maestros no están esperando que aquí se pare alguien del gobierno a decir lo mal que lo hizo la oposición. Ya es más discursos emotivos de enfrentamientos políticos que no le dan soluciones a esos maestros que sí están resistiendo, a esos maestros que están esperando que la raza política hoy día en Venezuela se puedan poner de acuerdo para que puedan favorecer a los maestros. Se ha hecho lo posible, sí, está bien, se ha hecho lo posible, pero los maestros siguen resistiendo. No voy a traer una tabla de tabulación de cuánto gana un maestro, por respeto. Tiempo, diputado. Pero sí llamo a la conciencia política y que no sea la defensa de la ideología política, sino que la defensa verdadera de los derechos de esos maestros que están esperando en nosotros. Ante la premura, y disculpe, señor presidente, se pasó un acuerdo en ocasión de la conmemoración del Día del Maestro, por razones de tiempo, no se leyó, pero hay unos considerando que nosotros quisiéramos que fueran modificados, con todo respeto. ¿Puedo leer los dos considerandos? ¿Cómo están y cómo nosotros pedimos? Yo creo más recomendable que se reúnan ustedes con el diputado Pedro Carreño y hagan una propuesta de consenso y votemos, porque en el fondo creo que todos estamos de acuerdo con aprobar un acuerdo de salutación a los maestros en su día. Entonces, me parece perfectamente posible que el diputado Carreño y ustedes se pongan de acuerdo con la redacción de los considerandos. En nombre del bloque de la oposición, estamos de acuerdo en unanimidad de hacer una salutación y un reconocimiento en honor a los maestros venezolanos que desde aquí enviamos un saludo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Así que voy a entrar en consideración de este punto, en el entendido que el acuerdo lo que persigue es una salutación, una felicitación a las maestras y maestros venezolanos con motivo de conmemorarse el día 15 de enero, el día de las maestras y de los maestros, en el entendido de que esa salutación, de que esa felicitación queda sujeta a algunos ajustes de los considerando entre la bancada de la oposición y el bloque de la patria. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados, el acuerdo de salutación a las maestras y maestros con motivo de haberse celebrado el pasado día 15 de enero, el día del maestro y la maestra de la República Bolivariana de Venezuela, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión ordinaria, el próximo día jueves 21 de enero a las 11 y 30 de la mañana. Se le recuerda a las honorables diputadas y diputados que mañana instalen las comisiones permanentes. So pena de que aparezca el mazo por ahí. Y en segundo lugar, la declaración jurada de bienes diputadas y diputados no se sometan a medidas disciplinarias por parte de la Contraloría General de la República, cosa que nadie desea. Gracias. Así es, disfrutamos de todo lo que sería la sesión ordinaria del día de hoy. Específicamente, se tocaron puntos muy importantes para nuestro país, incluyendo toda la estructura de las nuevas comisiones y subcomisiones que se van a conformar en este Parlamento Nacional para la consolidación de las leyes y la legitimidad de nuestro proceso parlamentario. ¿No es así, José Mora? Efectivamente, compañera Diana Gopar, en esta tarde de hoy, en esta impecable sesión parlamentaria, en este hemiciclo del día 19 de enero, martes del año 2021, donde se batieron cinco importantes puntos. Fue la designación de los presidentes, de las diferentes presidentes y vicepresidentes, de las diferentes comisiones permanentes también, y las comisiones especiales, en lo que refiere, de acuerdo a los artículos presentados dentro de la Asamblea Nacional. También, el segundo punto, bien fue ejecutado en el respectivo orden, la segunda discusión fue también sobre el proyecto de la reforma parcial de lo que fue el reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional. También el tercer punto, bien establecido, fue la constitución del comité de postulaciones electorales y también la designación de este comité de los integrantes de la comisión preliminar, para así designar a los nuevos rectores del CNE en torno también a las próximas elecciones o las venideras elecciones en nuestro país. El cuarto punto, bien lo representado, fue el proyecto del acuerdo sobre la liberación de los recursos económicos, para así la adquisición de las vacunas, para combatir la COVID-19, la pandemia que hoy azota a todo el mundo entero, y de manera tal, pues, Venezuela, con gran precaución, en un esquema bien importante desde los inicios, desde el día 16 de marzo, cuando el presidente Nicolás Maduro tomó esa importante decisión de proteger y recordar al pueblo venezolano con la cuarentena, que fue el primer país en Latinoamérica y ejemplo, además, en el mundo entero, también por parte de este plan impecable, que nos salvaba, salvaguardado, de alguna manera eficaz, la vida de los venezolanos. Y el último punto, pues bien, la salutación a los maestros por su día. Así es, bueno, también destacaban la importancia de realizar la instalación puntual, lo más rápido posible para iniciar todo este trabajo contundente, específicamente desde el Parlamento Nacional, para así realizar la protección al pueblo venezolano, recibiendo distintas propuestas para este fortalecimiento desde los distintos sectores de nuestro país. Destacaban, además, que los puntos y las tareas principales para el fortalecimiento de las distintas comisiones que se están conformando el día de hoy, sería la defensa para todo el territorio nacional. Bien, la intervención importante de los diputados del Bloque de la Patria, tanto como los diputados de la oposición, el libre consenso también, el libre libertad, valga la acotación de expresión en lo que refiere, en torno a todos los puntos hoy tocados. Bien, esperamos seguirles dando a conocer todas y cada una de las incidencias de las próximas sesiones del Parlamento en la Asamblea Nacional de este 2021, que arranca con este nuevo afuera para poder proteger al pueblo venezolano. Así es, Mori, la invitación es que pueda interactuar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!